Date Alive, volumen 17. Segunda parte. A menudo se dice que las plantas duermen alrededor de la medianoche, al mismo tiempo que las personas. Pero hoy en día, no había muchas calles en la ciudad donde las luces se desvanecieran incluso durante las 2 am de la mañana. A través de las ventanas de las casas privadas, la luz brilla escasamente, las luces de la calle dibujan polillas en llamas, para convencer a la tienda de que la luz brilla constantemente. Si se tratara de una ciudad de oficinas, habría una fuente de luz que ignoraría las horas laborales típicas que establece la ley. Bajo cada luz, brillaría bajo un ser humano común ocupándose de sus propios asuntos. Al igual que una rotación de ciclo suave, esto nunca cesa. Bueno, después de que los humanos creen una sociedad así, significaría que los pastizales tranquilos rara vez se ven en esas áreas urbanas. Sin embargo, en este sentido, tampoco habrá ningún error en la oscuridad. Con las luces de la calle encendidas, incluso si no confirmas la situación debajo de tus pies, todavía puede avanzar seguramente. No obstante, ahora la ciudad se veía bastante diferente. Aún así, casi no había señales de actividad humana aquí. Para ser más precisos, desde las ventanas de los edificios de oficinas, apartamentos u otras instalaciones de negocios, uno puede ver la silueta de las personas. Sin embargo, todos ellos se derrumbaron en el suelo o en sus escritorios, como si cayeran en coma o en algún otro estado de letargo. Toda la calle se había quedado dormida, un fenómeno verdaderamente anormal. A partir de esta falta de realismo, la gente comenzaría a preguntarse si se estaba extendiendo una fuga de gas venenoso por toda la ciudad o si estaban filmando para una gran película de suspenso. Sin embargo, esta ciudad no había sido interrumpida por terroristas que transfirieron armas químicas, ni fue favorecida como un lugar escénico por un inversionista que promovió un fuerte apoyo para un productor de cine. Todo esto se debía a una sombra oscura que acechaba en el suelo. Es cierto. Era por la sombra. Incluso en las calles oscuras. Incluso en las paredes de grandes edificios. Incluso dentro de una habitación iluminada por la luz. Debajo de todas las personas dormidas, el color negro se arrastraba sin excepción. Tokisaki Kurumi presionó ambas manos juntas y bajó la mirada para concentrarse. Ciudad del Devorador del Tiempo, una extensión de la sombra de Kurumi que absorbe el tiempo de cualquiera que entre en contacto el poder de robar las vidas de los demás. Para Kurumi, tener al Ángel del Tiempo Zafkiel se jactaba de una gran cantidad de poder. Sin embargo, como precio, cada vez que se usa una bala, costaría un poco del tiempo del usuario. Por supuesto, incluso para un espíritu, el tiempo de Kurumi solo no era suficiente para la inmensa cantidad necesaria para su objetivo. Inevitablemente, era necesario que complementara su tiempo desde el exterior, ya que anticipó una batalla a gran escala o una lesión grave. Sin embargo, esta era la primera vez que Kurumi implementó un reabastecimiento a tan gran escala. Usualmente, las personas en un solo edificio eran suficientes. Cuanto más tiempo absorbía, más conspicuas sus acciones aparecerán en el radar de los demás. Sin embargo, en este momento, ya no era posible seguir preocupándose por estos asuntos. Mañana, Industrias Demp tenía la intención de apuntar a la cabeza de Shidou con todas sus fuerzas. Para derrotarlos y defender a Shidou, ella necesitaba adquirir aún más poder. Para lograr esto, era necesario absorber el tiempo de una ciudad entera. Por supuesto, apuntaba a una ciudad lejos de la ciudad Tengu. A pesar de que el objetivo era reponer el tiempo, si olía a Ratatos Kroadem, probablemente le costaría todo el tiempo extra que consumió. Yo, mientras Kurumi hablaba, la misma voz resonó desde dentro de la oscuridad. Entonces, Kurumi abrió los ojos con calma. Ella había colocado estratégicamente numerosos clones en múltiples puntos alrededor de ella misma. Junto a ellos, todos estaban usando Ciudad del Devorador del Tiempo para abarcar toda la ciudad. Ya es hora de que llegue el momento. Sí. Después de que Kurumi susurró suavemente, levantó una mano lentamente. Luego, una pistola arcaica voló desde la sombra hacia la mano elevada. Zazkiel. Kurumi alineó el hocico contra su propia sien y apretó el interruptor sin ninguna duda. Bang, acompañado por ese sonido seco, la cabeza de Kurumi parpadeó ligeramente por el retroceso. En el momento siguiente, el cuerpo oscilante de Kurumi se había dividido en dos. La octava bala E. La bala dentro del arsenal de Zazkiel que le permitía recrear el pasado de Kurumi en la forma de un clon temporal. Kurumi vislumbró al clon recién nacido antes de mover sus labios otra vez. Incontables e incontables disparos. Inumerables, inumerables, inumerables disparos dispararon. Continuó cargando sombras en la pistola y disparando contra su sien. Con cada disparo, la cantidad de clones aumentó gradualmente. Como los gritos de un bebé recién nacido, se sumergieron en la sombra. ¿Estás bien, yo? Estoy bien. En comparación con eso, apúrate a la sombra y dirígete al siguiente lugar. Después de que Kurumi dijo eso, ella cerró los ojos una vez más. Aunque hubo asistencia de clones, para que ella expandiera su sombra a una escala tan grande requirió una considerable cantidad de concentración. En este punto, su sombra ya había retrocedido a su tamaño normal bajo sus pies. Una ciudad entera. Aunque Kurumi no sabía el número exacto, la ciudad del devorador del tiempo había absorbido el tiempo de decenas de miles de personas concentradas debajo de los pies de Kurumi. Aunque quería mantener el reabastecimiento a un nivel en el que la gente no muriera, no podía hacer ajustes finos para todos. Como resultado, los ancianos y enfermos con poca vida restante podrían haber ido al cielo. Quizás, Kurumi les haya robado los últimos momentos que podrían haber pasado con la familia, los amantes, los amigos, las personas que aman. Sin embargo. No, era precisamente por eso que Kurumi no podía parar ahora. Regresando a hace treinta años y devolviendo todo a la nada. De esa forma, todo lo que Kurumi había hecho tanto en el presente como en el pasado nunca habrá sucedido. Ante a ese propósito, todo lo demás es trivial. Kurumi continuó retrocediendo a su sombra. Su postura se parecía a una monja orando a Dios. Una oración por el perdón una expresión tácita perdida en el silencio. C. Durante la noche dentro del área de descanso de Fraxinus, Shidou estaba bebiendo una taza de té con leche mientras miraba hacia el cielo estrellado. Aunque a menudo se dice que es imposible ver un cielo estrellado dentro de una ciudad, desde el buque de guerra aéreo flotando 15,000 metros sobre el suelo, se podía ver el cielo lleno de estrellas. Y bueno, no será una metáfora decir que Shidou ya había nadado antes en el mar de estrellas. Jaja. Shidou sin darse cuenta se rió en autodesprecio. Pensándolo de nuevo, fue absurdo. Era algo que sería increíble cuando alguien más lo escuchara. No sólo la historia de nadar en las estrellas. Durante el año pasado y no, desde hace cinco años, hubo una serie de eventos que se le ocurrieron a sí mismo y que fueron más allá del dominio del sentido común. Mientras meditaba esto mirando hacia arriba, era toca parada en la entrada del salón en pijama. Al igual que él, los espíritus vivían temporalmente en la zona residencial de Fraxinus. Oh, toca, ¿qué pasa? ¿No puedes dormir? Un willy. Los hábitos de dormir de Miku son terribles. ¿En serio? Bueno, es como arrastrarse por el piso e intentar meterse en la cama de otra persona. ¿Y es realmente un hábito de dormir? Shidou sonrió amargamente con sudor cayendo de sus mejillas. Incluso en ese momento, estaban actuando como de costumbre. Entonces, toca hizo una pregunta mientras inclinaba la cabeza. Shidou, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, solo aquí pensando por un momento. Escuchando lo que Shidou había dicho, toca gimió un pequeño sonido de Mu como si reconociera lo que estaba pasando. No puede ser evitado. Después de todo pasado mañana y no, la fecha fue cambiada, por lo que mañana es la batalla decisiva contra Dem. Estar tenso debe darse por hecho. Uy ya, bueno, eso es verdad. Mu. Toca inclinó su cabeza ligeramente en confusión a las palabras de Shidou. Se trata del asunto con Kurumi. Ciertamente, Shidou debe ganar la batalla contra Dem y sobrevivir. Sin embargo, para el verdadero objetivo más allá de eso, para poder sellar a Kurumi, Shidou todavía tenía que dar una respuesta completa. Tengo que salvar a Kurumi. Es mi responsabilidad después de haber sido salvado por Kurumi innumerables veces. Sin embargo, ¿lo que pienso como salvación se puede considerar realmente igual para Kurumi? Y honestamente, realmente no lo sé. Sí, el vistazo momentáneo que vio de la vida de Kurumi a través de la décima balayú. Agravios, furia y, junto con el deber de vengar, un currículum miserable que anhelaba un tremendo deseo. Sabiendo eso, Shidou había estado pensando. La idea de Kurumi de la salvación junto con su propia idea de salvación. Un método para hacer que ambos coexistan. Sin embargo, sin importar cuánto pensara, Shidou todavía no podía llegar a una respuesta. Al escuchar lo que se dijo, Toca suspiró manteniendo la misma expresión maravillosa. Con el sonido de zapatillas deslizándose por el suelo, Toca se acercó a Shidou. ¿Puedo sentarme a tu lado? Oh, por supuesto. Después de recibir una respuesta, Toca asintió levemente mientras se sentaba a su lado. Entonces, Toca dobló sus rodillas hacia adelante. Ven, ¿eh? Está bien, ven aquí. Luego, cuando terminó de hablar en un tono indiferente, ella agarró sus hombros con fuerza y lo arrastró hacia ella. Era como y la postura de una almohada para el regazo. ¿Te toca? Mientras Shidou estaba sorprendido por la situación repentina, Toca se tomó el tiempo para acariciar suavemente su frente. ¿Qué tal? Vi antes en juntos con Orca Sanda. Parece ser una forma de relajar a la gente. ¡Ja ja! Después de escuchar eso, Shidou involuntariamente se rió. Entonces, recordó. En junio pasado, cuando Gurmi apareció por primera vez y fue aplastado mentalmente por sus actos de brutalidad, fue Toca quien se acercó para darle el coraje de seguir adelante. Gracias, Toca. Siempre me has ayudado. Después de que Shidou dijo eso, las puntas de los dedos de Toca temblaron por un momento antes de que cayeran en mutuo silencio. Unos segundos más tarde, Toca finalmente abrió los labios para hablar. No hay tal cosa. Soy yo quien debe disculparse con Shidou. ¿Eh? Al escuchar estas palabras repentinas, Shidou intervino con curiosidad. Pero luego, Toca continuó en silencio. Si no fuera por Kurumi, Shidou habría muerto. Después de escuchar acerca de ese incidente, hubo una sensación que me pellizcó el pecho. Entonces sí tuve la idea de que si Shidou nunca me hubiera conocido, Shidou nunca hubiera sufrido tal cosa. Después de que Toca terminara de hablar, silenciosamente apretó su labio mientras Shidou sintió un ligero temblor transmitido a la parte posterior de su cabeza. Toca. Shidou respondió suavemente mientras agarraba la mano de Toca. ¿Qué estás diciendo? Siempre he sentido que fue maravilloso conocerlo en ese momento. Pero, al escuchar esa respuesta casi desvanecida, Shidou agarró firmemente las manos de Toca como para cubrir su voz. Encontré mucho peligro. Cada vez que surgía un nuevo espíritu, también se involucraban en algún tipo de asunto serio. Pero comparado con eso, todos me daban muchas, muchas cosas irreemplazables que son suficientes para cubrir todas las cosas malas. Todo esto hizo que me fuera imposible imaginarme no tenerte en mi vida. El inevitable encuentro casual con Toca. El encuentro con el gentil espíritu, Yoshino. El encuentro con Kurumi, quien fue llamada el peor espíritu. Resellar a Kotori y recordando ese fatídico día de hace 5 años. Presentando una tercera opción a las hermanas Yamai, que querían seguir viviendo sin matarse una a la otra. La batalla con Miku sobre los espíritus y su posterior colaboración. El choque de ingenio con Natsumi, quien tenía un ángel que le permitió transformarse libremente. Reconciliarse con Origami después de reescribir el mundo. La estrategia para Nia, que no podía confiar en los demás. Y finalmente, la reunión con Mukuro dentro del vasto cosmos. Y ahora, Dema apuntaba a la vida de Shidou. No, Shidou ya había sido asesinado por ellos más de 200 veces. Incluso atrapado en esta ola vigorosa de arduas dificultades, todavía no podía culpar a nadie. Sin embargo, incluso si tuviera todos mis recuerdos hasta hoy, y volviera a mi pasado antes de conocer a Toca. Forzando una sonrisa amarga, no fue hasta ahora que Shidou se avergonzó de sus propias palabras. Ah, no, no era eso. Si regresara al pasado con mis recuerdos actuales, las cosas que no haría serían practicar técnicas de muerte certera, crear escenarios de personajes aleatorios y escribir poemas misteriosos y bueno, sin el ángel de Kurumi, ese tipo de asunto. Era una luz tenue. Sin embargo, una sola posibilidad llamó su atención. ¿Yinu? Shidou, ¿qué pasa? No es nada allí más que eso, Toca. ¿Qué pasa? ¿Y podemos continuar esto por un poco más? Después de que Shidou dijo eso, Toca respondió con un sí gentil. Notas del traductor. 1. La primera sílaba de la primera palabra en japonés suena similar al órgano sexual masculino, chinko. Chinsuko en sí es una pastelería japonesa. 2. La palabra completa, de CQD, y pari, está a sólo una sílaba de O pari, J CQD, o senos. 3. El juego de palabras aquí es saxofón, mu, y sexo. 4. Machu Picchu es uno de los siete distritos de la provincia de Urubamba en Perú. El juego de palabras es que suena similar a chu, a, efecto de sonido para besar. 5. Chinchilla, a o a e, suena similar a panchira, en ye o a, lo que significa más bien panty shot. 6. La palabra shipai, W CQD, puede significar un paso en falso social, pero Miku está tratando de hacer otro juego de palabras con opa y nuevamente. 7. Lo mismo que antes con saxofón. 6. Pronunciado como shikusu, suena igual que el sexo. 8. Las mismas piruletas que le gustan a Kotori. Una vez más, Kaguya está eligiendo una palabra que contiene la sílaba del efecto de sonido japonés de los besos. 9. También conocido como el juego de línea Yamanote, los jugadores dan vueltas en círculo, como la línea del tren titular, y nombran las estaciones que pueden pensar que están en el sende Yamanote. Aunque se llama juego Yamanote Line, puedes jugar con cualquier categoría, no solo con los nombres de las estaciones. Facebook, Patreon, Twitter e Inner Hard Project Copyright 2015-2018. Todo el contenido a Capítulo 4. Los pasos de la muerte. Oye, ¿qué es eso? 1. Ah, eso es un semáforo. El color de la luz muestra si podemos pasar. ¿Qué hay de eso? Buzón. Una vez que ingresa una carta, puedes enviarla al lugar designado. Entonces, ¿qué hay de eso? Máquinas expendedoras. Puedes comprar bebidas poniendo dinero. Bueno, entonces, lo siento. Parece que ha estado sucediendo desde hace un tiempo. Al escuchar la disculpa de mío, el chico negó con la cabeza como diciendo que no era nada. No te preocupes por eso. Es la primera vez que ves esas cosas. Sería difícil para ti no estar interesada en ellas. Mientras decía eso, el chico también miró a su alrededor. Edificios cuidadosamente dispuestos alineados a ambos lados de la carretera asfaltada. Los postes del telégrafo se encontraban a intervalos iguales a cada lado con alambres eléctricos extendidos por el cielo. Mientras tanto, dentro de este entorno, había peatones y vehículos corriendo de un lado a otro. Era un espectáculo común para el chico que vivía en este barrio. Aún así, si esta fuera la primera vez que ve una escena así, probablemente habría compartido la reacción de mío. Es verdad. Después de aproximadamente dos semanas desde que Mio conoció al chico, decidieron salir de la casa para una excursión al aire libre. Mio, que había leído todos los libros de su casa, ahora podía hablar japonés también como un hablante nativo que había vivido en Japón durante muchos años. Luego, después de aprender un cierto grado de etiqueta adecuada, comportamiento y sentido común, finalmente recibieron permiso del supervisor de la casa Takamiya, Mana, para poder salir. No hace falta decir, los dos caminaban en la dirección opuesta a donde había ocurrido el terremoto. Aunque la ciudad todavía estaba en pánico por el impacto de un desastre sin precedentes, la gente todavía necesitaba trabajar para poder tener comida en la mesa. Para lograr tales cosas, era necesario recuperar los cimientos de la vida cotidiana, incluso si hubiera un enorme cráter. Las televisiones continuaron transmitiendo abrumadoramente sobre los terremotos, especialmente discutiendo por qué ocurría tal desastre y se repetía. Sin embargo, los residentes que vivían cerca de los sitios estaban sorprendentemente tranquilos mientras continuaban con sus vidas. ¡Wow! Hoy en día, sus habilidades lingüísticas eran mucho más competentes en la medida en que no era comparable a cuando se conocieron. En horas extras, las habilidades lingüísticas de Mio habían evolucionado hasta el punto de poder recordar memorias que no estaban claras de antemano. Sin embargo, todavía había muchas cosas que ella no entendía. No, no tenía precio debido al aumento en las habilidades de comunicación que hizo que las cosas no bien entendidas aumentaran. Mio no era un ser humano ordinario. Por el contrario, ella ni siquiera era un organismo nacido a través del proceso natural. Al expresar su propia existencia en japonés, dijo que esa palabra era lo más cercano a describirse a sí misma. Una forma de vida sobrenatural producida por una misteriosa técnica parecida a la hechicería o la magia. Sin embargo, mientras la miraba con curiosidad, no podía sentir ni el más mínimo grado de ambiente peligroso, sino que era mejor decir ¿y cuál es el problema? Yigua. Habiéndose acercado inesperadamente a su rostro, el chico sacudió sus hombros sorprendido. Mio inclinó la cabeza con curiosidad mientras miraba al chico. N no, no es nada. ¿Y es eso así? Como si recordara algo, Mio arregló su postura vertical antes de volver a preguntar algo curiosamente. Comparado con eso, ¿qué es esa cosa? Después de señalar algo otra vez, Shidou levantó la cara y miró hacia la dirección de las puntas de los dedos de Mio. Situado en el frente de la tienda del centro de juegos, era una gran caja rectangular que producía un sonido alegre. Varios juguetes de peluche estaban arreglados dentro de la caja de vidrio, y sus ojos pequeños comenzaron a atraer a los peatones cercanos. Ah, es un juego de grúas. Hay un brazo robótico en la parte superior de la caja, ¿verdad? Tienes que operarlo desde afuera para agarrar el peluche dentro. Oh. Eso es algo interesante en que pensar. Después de que el chico explicara brevemente el juego, Mio dio un rápido paso hacia el juego de la grúa, mirando atentamente dentro de la caja. ¿Estaba mirando al hósito dentro? El chico pensó para sí mismo mientras caminaba lentamente hacia su lado. Luego, miró fijamente la caja antes de hablar. ¿Debo sacarlo para ti? ¿Y? Al escuchar esas palabras, Mio levantó la cabeza y mostró una expresión que indicaba que no esperaba eso en absoluto. El chico sonrió al ver esa mirada. Después de colocar el dinero en la máquina, comenzó a seguir las instrucciones para operar la garra metálica. Diez minutos después, aunque no fue una campaña espléndida y de alguna manera logró capturar el peluche dentro antes de que se le secara la billetera. Vamos. Justo así. A decir verdad, debido a los continuos fracasos previos, el éxito entusiasmó más de lo que debería haberlo hecho. En ese momento, el peluche cayó en la salida, el chico soltó un gran grito a pesar de la presencia de la gente a su alrededor. Los clientes en el centro de juego y los peatones cercanos se sorprendieron al escuchar esto antes de alejarse con sonrisas divertidas. Cuando la cara del chico se sonrojó, él apretó los hombros mientras sacaba el ósito de celpa. De de todos modos. Toma, mío. Mirando hacia abajo, mío parecía entender lo que decía el chico o las razones detrás de su comportamiento peculiar. Mientras tanto, el chico, que todavía sentía un brillo de vergüenza, agarró la mano de mío para darle el ósito de celpa. ¿Y? ¿Me estás dando esto? Un, capturé eso por esa razón. ¿Y yo no lo quieres? Vi que lo miraste tan diligentemente, así que pensé que te podría haber gustado. Me gusta. Mío repitió esa palabra mientras miraba fijamente el peluche que se le estaba entregando. Gustar y sentimientos de afecto y estar muy interesado en algo. Mío murmuró como si recitara definiciones de un diccionario mientras sostenía el ósito contra su pecho. Yú, esta debería ser la sensación de me gusta. Una forma de apreciación de la expresión para ti. Expresando gratitud. Y no, debería ser. Mío hizo un gesto con la idea momentánea en su mente, Mío inmediatamente se volvió hacia el chico. Estoy muy feliz. Me gustas. En ese momento, ella dijo eso con una sonrisa alegre. Y E. Esa sonrisa se sintió como si hubiera atravesado su corazón en una ilusión de ensueño. Debido a esas palabras inesperadas, la cara del chico se sonrojó cuando la apartó a la fuerza. Era como si se estuviera escribiendo una nueva página sobre su vida con Mío a partir de entonces. Para el chico, fue un comienzo irreemplazable. El significado detrás de la existencia de la chica llamada Mío. Y la existencia de humanos que perseguirían ese significado. C. Cuando llegó la mañana, había varios estudiantes en camino a la secundaria Raizen. C. Durante la fría mañana de febrero, todos los estudiantes vestían una chaqueta sobre su uniforme o bufandas alrededor de sus cuellos para resistir el clima frío. A pesar de eso, también estaban aquellos como Hiroto Tonomachi que caminaban alegremente en el aire frío con solo blazers en la parte superior de sus camisas. Buenos días chicos. También hace buen tiempo hoy. Después de decir eso, Tonomachi saludó a un trío de estudiantes que caminaban por la calle. Una chica alta, una chica de talla y complexión mediana, y una chica con gafas, eran el famoso trío de la clase 204, también conocido como el trío Aima y Miri. Sin embargo, las tres, a pesar de su habitual estado de ánimo enérgico, frotaron fríamente sus bufandas después de ver a Tonomachi. Buenos días y eso dicho, hoy está completamente nublado. ¿No está frío Tonomachi-kun? Nos congelamos solo mirándote. Hay personas como esta en la escuela primaria, apodado el viento, que usan pantalones cortos incluso durante el invierno. Después de que ahí, Mayi y Miri hablaron por turno, Tonomachi sonrió con satisfacción mientras hinchaba orgullosamente su baúl. Entonces ya han notado mi salvajismo. Después de todo, a las chicas les gustan los hombres fuertes, alguien en el televisor esta mañana también lo dijo. ¿Y tuviste? No, no lo vi. Solo veo las noticias básicas de la mañana. Es verdad. Ah, escuché que hubo un incidente de coma colectivo. Qué aterrador. Sin embargo, Tonomachi no se desanimó y levantó la voz para llamar la atención. De todas cienas. Con esto también puedo enviarlo a mi novia. Usar tan poco y contraer un resfriado, todavía estás lejos de ser salvaje. De todos modos, en comparación con las personas que nunca has conocido en persona, ¿por qué no preguntas las opiniones de las chicas que están frente a ti? Ah, sí, por ejemplo, Yamabuki Aishiaki tiene grandes elogios para los escolares que están seguros de resfriarse al final de la temporada. Qué asombroso anhelo no correspondido deben tener, oh amo. Oye, esperen un momento chicas. Cuando Yamabuki repentinamente trajo el tema de los asuntos románticos, de repente trató de detenerla agarrando el cuello de su ropa. Sin embargo, Aino to inmediatamente y giró para esconderse detrás de Mai como un escudo. Entonces, mientras Tonomachi temblaba de sus hombros como resultado de la frialdad, sus ojos se abrieron como si notara algo. ¿Tener un resfriado y eh, fue eso correcto? Bueno, estoy contento con los sentimientos de Yamabuki, pero debería sorprenderme oí. Guau, aquí hay un malentendido molesto. No te preocupes, la persona que me gusta no es Tonomachi-kun. Mientras aún se escondía y usaba a Mai como soporte, Aichi gritó desde detrás de la chica. En respuesta, Tonomachi-kun torsionó su cuerpo cuando dijo eh, déjame soñar un poco más. ¿De verdad he dicho Tonomachi-kun, has visto a Aitsuka-kun hoy? En ese momento, el rostro de Mii se iluminó como si recordara preguntar algo. ¿Itsuka? No, no lo he visto hoy. ¿Pasó algo? No, pero escuché que esa bestia salió a una cita con Tokisaki-san. Para nosotros, estábamos pensando, alto. ¿Qué pasó con Toka-chan? En cualquier caso, no podemos estar de acuerdo con la intención. Según fuentes bien informadas, agregó un nuevo compañero a Sumizou. Esta vez es una lolita de pechos grandes y pasada de moda que lo llama maestro. ¡Qué culpable! Mientras las tres parloteaban con voz baja, la risa salió de Tonomachi. Ah, ¿qué estás diciendo? Ese tipo de cosas es imposible para Aitsuka. Imposible. No, seguramente es la verdad. Les informaré chicas después de la próxima vez que lo vea. Gracias por tu cooperación. Y así, se formó un acuerdo de cooperación entre Tonomachi y el trío AI, Maji-Miri. Con cuatro miembros, parecían haber agregado un nuevo miembro a sus filas. Luego, se miraron el uno al otro, mientras soltaban un sonido de O. De repente en el siguiente momento. ¡Uuuu! Alarma de terremoto y Yi. De ninguna manera, ¿en serio? En respuesta a la repentina alarma de terremoto, Tonomachi, AI, Maji, Mi y los otros estudiantes cercanos clamaron apresuradamente. De todos modos, no había demasiada confusión visible. Después de todo, la ciudad de Tengueu tiene una de las frecuencias más altas de terremotos en el mundo, por lo que la prevalencia de refugios era imprescindible. Los estudiantes también fueron entrenados en varios simulacros de evacuación, por lo que les quedó claro cómo lidiar con estas situaciones. Oh, vamos, es peligroso evitar refugiarse. Tenemos que dirigirnos al refugio escolar. Lo sé. Mientras seguían intercambiando conversaciones sin demasiada tensión, se dirigieron al refugio en el sótano de la escuela. El hecho de que sonara la alarma no significa que el terremoto ocurra inmediatamente. Más bien, sería más peligroso precipitarse caóticamente a toda prisa. Tonomachi y los demás llegaron calmadamente a la entrada y comenzaron a entrar en orden en el refugiado. ¿Y HMM? Mientras estaba cerca de la entrada al subterráneo, Tonomachi se detuvo de repente, su atención se dirigió hacia el cielo. ¿U? ¿Qué pasa Tonomachi-kun? Nada y justo ahora vieron algo en el cielo. ¿Ja? Al escuchar esto, ahí, Maji y Migi miraron hacia el cielo antes de volverse hacia atrás poco después. ¿Y qué era? Bueno y... ¿Cómo decirlo, era como un gran acorazado en el cielo? ¿Algo como eso? El trío no dijo nada en respuesta a Tonomachi. No, para ser precisos, mientras lo miraban con cierto grado de compasión, susurraron lentamente en voz baja. Tonomachi-kun finalmente lo ha perdido. No, no es como un escolar de primaria que piensa en algo que sólo él puede ver. No, en cualquier caso, todavía se ve bastante mal. Oigan, al menos me dejen escucharlas hablar. Tonomachi volvió a mirar fijamente al cielo con desconfianza, pero luego desechó tal pensamiento mientras se dirigía al refugiado. C. Las aeronaves de Deus Ex Machina, un poder mucho más allá del alcance de la humanidad, arrojaban enormes siluetas que dominaban la ciudad de abajo mientras atravesaban las nubes. Parecían destructores que anunciaban el apocalipsis, que recordaban si el rey del infierno había descendido para llevar la ruina a la fértil tierra. Conquistando el cielo, su número varió a treinta. Es correcto. Casi todas las naves propias de Den se habían reunido alrededor de los cielos de la ciudad Tengur para luchar contra Ratatoskr. Todos los de Den han venido a darte la bienvenida, Shidou. Parece que eres bastante popular. Mientras hablaban en tono de broma, se centraron mutuamente, mientras Shidou respondía encogiéndose de hombros con una sonrisa amarga. Ay, estoy emocionado hasta el punto de llorar. Pero desafortunadamente, esto no se ajusta a mis gustos. Ah, y entonces no puede ser evitado. Tendremos que pedirles que regresen. Mientras lo decía, Kotori se levantó del asiento del comandante, su chaqueta se balanceó contra sus piernas mientras daba órdenes a los miembros de la tripulación de Ratatoskr en el otro extremo del equipo de comunicación. Como comandante de Fraxinus, Yoitsuka Kotori, quisiera agradecer primero a todos por su ayuda. Un visitante desquiciado apareció en nuestra ciudad. El hombre de V más bajo y peor, que está tratando de privar al poder de los espíritus de la manera más cruda y brutal posible. Ah, que absolutamente repulsivo y antiestético. Solo estos hombres que quieren gobernar a las mujeres por la fuerza los examinarían tan implacablemente solo para descartarlos después de haberlos terminado. Después de haber hecho tantos actos desagradables, ¿cómo puede uno no sentir ningún desdén? Es difícil de entender, me pregunto si ven a todas las mujeres como madres tímidas. Después de decir eso, Kotori dejó escapar un suspiro deliberado, que invocó una pequeña risa desde el otro lado del comunicador. Kotori animó las comisuras de su boca antes de continuar. Ahora, enseñemos algunos modales a estas personas rebeldes. Háganles saber la forma correcta de tratar a una mujer. Una forma más elegante de acompañar. De repente, sintió que había una fuerza en el aire que sacudió a Shidou instintivamente para mantenerse de pie. ¡Qué oleada de pasión y... Uno, Kotori se ve realmente genial. Toca, que estaba parada al lado de Shidou, asintió con la cabeza. Al escuchar esto, Kotori se giró mientras se encogía de hombros. Si todos sintieran la misma impresión que toca, entonces es mucho mejor. Después de todo, el trabajo del comandante es elevar el espíritu de lucha de todos. Una cabeza fría y un corazón apasionado, eso es ideal. Ella habló mientras levantaba un dedo. Shidou dejó escapar un ligero suspiro mientras admiraba lo profesional que su hermana menor se había preparado para ser. Sin embargo, Kotori frunció el ceño ligeramente mientras continuaba hablando. Comparado con la flota enemiga de 30 buques de guerra, Ratatos que solo tiene 5 al incluir a Fraxinus. El enemigo también tiene 10 veces el número de Wizards. Además, no está claro cuántos miles de Bandersnatch y Nebelkoll aparecerán. Aunque el rendimiento de nuestro dispositivo de manifestación de realizar es superior, si golpeamos primero por un ataque frontal del enemigo, seguramente perderíamos. Al escuchar lo que Kotori había dicho, los espíritus alineados en el puente tomaron una respiración profunda. Kotori luego se volvió hacia todos y les intervino con un sin embargo. Los únicos que pueden romper la situación actual, son ustedes. Mientras miraba la expresión de cada espíritu a su vez, Kotori continuó. Pero... Entiendo que está realmente distorsionado para el comandante de una organización dedicada a proteger a los espíritus el pedir ayuda. Estoy realmente avergonzada de eso. Pero, por favor. Por favor, denos tu fuerza. Como el comandante de Ratatosk. Habiéndose cortado de repente, Kotori bajó la cabeza mientras murmuraba. Er, no. Como hermana de Shidou, te pido ayuda, por favor, hermano. Por supuesto. Toca levantó la voz mientras daba un paso adelante. Sigue eso, los otros espíritus asintieron de acuerdo. Por favor también déjanos ir a hacer una contribución para ayudar. Está bien. Por el contrario, nos enojaremos si nos dice que nos mantengamos al margen. Dijiste que el papel del comandante es levantar el ánimo antes de la guerra. Ah, Into-chan no está actuando como un comandante en este momento. Todos. Kotori se secó rápidamente las pequeñas lágrimas que caían después de escuchar las palabras de todos. Luego, mientras se aclaraba la garganta para recuperar la compostura, levantó la cara nuevamente con una mirada determinada. Sin embargo, dado que lo que viene a continuación es muy importante. ¿Ve el Cebu? Cuando Kotori se lo preguntó, Nia respondió con un asentimiento bastante exagerado. Un, para B el Cebu en este momento, ya debería llevar mucho tiempo buscar algo, por lo que ya no debería ser un problema. Y entonces, ¿qué tipo de esquema astuto estás planeando? ¿Vas a usar el ángel de Mukuchin para abrir una gran puerta para un asalto sorpresa por completo? Nia habló mientras imitaba los movimientos de shadowboxing. Mientras tanto, Mukuro murmuró un MMM y mientras levantaba las cejas en sus pensamientos. Me disculpo, pero puede ser imposible para Muku. Como su reír Yoko ha sido sellado, el viaje de larga distancia se ha vuelto exigente. Ah, es así. Quiero decir, no te habría permitido hacer eso, incluso si eso funcionara. Naturalmente, debemos desconfiar de los preparativos del otro lado, ¿quién sabe qué tipo de trampas tendrán? El momento después de pasar por ese agujero, podríamos ser percibidos por ella ni tener nuestras cabezas cortadas, ese tipo de cosas es ciertamente posible. Mientras se encoge de hombros, Kotori dirige su atención hacia Origami y Mana. ¿Me dejarías escuchar más sobre eso, Origami, Mana? El plan para hacer que esos irritantes Bandersnatch impotentes. Entiendo. Origami y Mana se miraron y asintieron mutuamente antes de responder a las palabras de Kotori. Pero antes de eso, tengo algo que quiero confirmar primero con María. ¿Qué sucede, Origami? Respondiendo al sonido de la voz de Origami, la voz de María hizo eco en los altavoces del puente. Entonces, Origami habló mientras miraba en la pantalla del monitor mostrando las letras María. Si podemos determinar su estructura detallada, ¿podemos emitir una señal de interferencia para interferir con ellos? Después de que Origami terminó, María reflexionó un momento antes de responder. Aunque es teóricamente factible, no es realista. Si puedes robar los datos de diseño detallados de Dem, entonces sería una historia diferente. ¿Qué pasa si digo que el Ashcroft es un modelo hecho del cerebro de la Wizard Artemisia Ashcroft? ¿Y qué dijiste? Fue Kotori quien distorsionó su expresión en respuesta a las palabras de Origami. Shidou levantó su ceño en confusión. ¿Artemisia y es esa la mujer que estaba con ella en...? Es correcto. La antigua Asanti Espíritu de Wizards de Gran Bretaña, el SSS Mana respondió mientras cruzaba los brazos. El dispositivo de manifestación realizar de Dem originalmente tenía que ser controlado desde el exterior utilizando el cerebro humano. Pero al rastrear su cerebro, lograron incorporar una función de control autónomo en el dispositivo de manifestación del realicer. Si podemos atraparla, ¿puedes escribir un código de interferencia para Ashcroft analizando su información de ondas cerebrales? Quizás, es posible. Después de un momento de silencio, María finalmente respondió. Mientras los espíritus y los miembros de la tripulación emitían un excitado... Sin embargo, María intervino rápidamente para calmar el ánimo. Aún así, se basa en la premisa de que podemos capturar Artemisia con éxito. Su poder mágico es sólo secundario a ella. Incluso con todos los espíritus aquí, no sería fácil capturarla. Tengo una idea sobre ese asunto. ¿Idea? Después de ser cuestionadas por Shidou, Origami y Mana asintieron al mismo tiempo. Es difícil de decir, ella siempre ha sido escéptica del método de Edén para hacer las cosas. Es difícil imaginar que ella seguiría a Edén tan obedientemente. Considerando que no puede recordarme ni a Origami, es probable que su memoria haya sido modificada. Sí. Es por eso que quiero tomar prestado el poder de todos. Origami habló del plan de batalla de una manera indiferente. Al escuchar esa propuesta, los otros espíritus no pudieron evitar mirar con asombro. Kaka, es bastante interesante. Ciertamente, es posible que esto sea cierto. Consentimiento. Como se esperaba de Origami-sensei, es un gran plan. HMM y bueno, deberíamos intentarlo al menos. Cuando cada uno habló a su vez, todos los espíritus dieron una muestra de aprobación. Kotori pareció pensar por un momento, pero no mucho más, levantó la cara como si hubiera tomado una decisión. Pero ten cuidado. HMM. De acuerdo, lo entiendo. Absolutamente no nos excederemos. Cuando Toka hizo un poderoso asentimiento afirmativo, Natsumi asintió rápidamente antes de cambiar su línea de visión. Cuando Kotori les devolvió el gesto a las dos, ellas movió para mirar la pantalla que mostraba las letras María. Ahora viene la próxima. Si no eres tú, María. Incluso si la estrategia actual es exitosa, todavía hay un gran ejército de Nibelkol. Si no hacemos nada al respecto, será imposible llegar a Wescoit. Ya lo sé. María repitió esas palabras una vez más mientras contestaba en voz baja. Los Nibelkol son un pseudo espíritu creado a partir del poder de Beelzebub. A partir de eso, también es cierto el resultado del análisis entonces. En consecuencia, uno tras otro, las caras de la audiencia que escucharon se enrojecieron con un color asombrado. ¿Qui es en serio, María? Eso, ese método está realmente bien y... ¿Qué estás diciendo, María? No entiendes la situación. No puedo permitirte esto. Las emociones de todos estaban en un alboroto cuando Kotori dejó escapar la protesta más ruidosa. Pero no era de extrañar que lo fueran. Después de todo, el plan de María era sorprendentemente excesivo. Por supuesto que también entiendo la situación actual. ¿Qué tan absurda puede sonar mi propuesta? Te aseguro que no hay otra forma de neutralizar al Nibelkol. Pero y incluso eso también es. Luego, levantó la cabeza mientras apretaba el puño. Vamos a hacerlo. Si esta es la única y... Más bien y sería mejor decir que este método se ajusta más a nuestro estilo. Shidou. Con una expresión incómoda, Kotori miró a Shidou por un momento, pero inmediatamente después las emociones que se ven allí crujieron como una mirada penetrante. Sí. Sí, no estás equivocado. Luego, con un chasquido de su chaqueta sobre sus hombros, Kotori se volvió para mirar hacia el puente. Dile a toda la flota. Comparte la estrategia con todos. Asegúrate de que el plan sea exitoso. Entendido. El sonido de toda la tripulación respondiendo a Kotori sacudió todo el puente. Con todo su cuerpo apasionadamente inmerso en el estado de ánimo, Kotori levantó las comisuras de su boca. Vamos a enseñarles una lección. Hágales saber lo ridículo que es luchar contra nosotros en la ciudad Tengú. C. El demonio metálico se acercó a los cielos de la ciudad Tengú, la flota de Dem Industries. Mientras navegaba desde la parte posterior, la voz de la tripulación se hizo eco en el puente del buque Insignia Lemegeton. Ya se ha confirmado que hay cinco aeronaves por encima de la ciudad Tengú. Identificación y análisis de reacción. Todos ellos pertenecen a Ratatoskr en medio de este entorno caótico, el sonido de cada nave mezclado con los comunicadores pasó a través de los altavoces y resonó en este ruidoso lugar. Honorius, los preparativos para la batalla están listos. Almandal, los Bandersnatch están listos para su despliegue. Galdrabok, la unidad Wizard también está lista aquí. Luego, se volvió hacia el monitor que mostraba los buques de guerra de Ratatoskr, levantando las comisuras de sus labios como un depredador apuntando a su objetivo. Parece que mi Ucmare ya había transmitido mi mensaje. ¿O somos nosotros los que no nos hemos dado cuenta de que este ya es otro mundo que ella ha restablecido? Él acarició su barbilla mientras sonreía. En ese momento, Ejen, que estaba justo a su lado, miró hacia el monitor y expresó su opinión. Cinco naves E. Así que Ratatoskr parece estar movilizando todo su poder. Ah. Esa fue una buena decisión. Si yo fuera el comandante, habría hecho lo mismo. Si no van a la ofensiva ahora, ¿entonces no tienen ojos para la victoria ofensivo? ¿No se supone que son ellos quienes protegen a Itsuka Shidou? Cuando Ejen inclinó la cabeza con curiosidad, Hueskot respondió con una mientras señalaba con el dedo su propio corazón. Probablemente apunten a la mía o a tu cabeza. Por la razón detrás de esta formación de batalla, entienden que si no estamos aquí, Den se desintegrará naturalmente. Ejen frunció el ceño débilmente después de que Hueskot había terminado. Como ya has anticipado esto y que, es mejor que te quedes en un lugar seguro. Ejen respondió con una aguda preocupación. Sin embargo, Hueskot sacudió lentamente la cabeza en respuesta. Están aquí para enfrentarnos con todo su poder porque estoy aquí. Incluso una en mil o una en un millón de posibilidades no cambiaría la luz de la esperanza en sus ojos. Sin embargo, si no pueden ver ni la más mínima posibilidad de una reversión, lo más probable es que elijan huir. Eso es muy problemático incluso con Belzebú, sería muy molesto si ocultan a Itsuka Shidou y huyen. Después de que Hueskot había terminado, la nivel call reuniéndose alrededor del asiento del capitán comenzó a hablar en sincronía de acuerdo con lo que había dicho. Es así. Ejen, ¿ni siquiera entiendes algo de ese nivel? ¿Es porque tu cerebro está envejeciendo? ¿Por qué no pruebas algunos ejercicios mentales? Cálmate, Ejen. ¿Quieres reducir el número de aliados antes de que comience la batalla? Detrás de ellos, Artemisia, evitó que Ejen levante lentamente su mano. Ejen resopló en un alboroto. Bueno, no te sientas mal, Ejen. Después de todo, esa no es la única razón. ¿Y qué quieres decir con eso? Esta es nuestra batalla, una revolución que comenzamos a cambiar el mundo. Si eso es verdad. Tienes razón, ¿y qué? Ah. Después de su breve respuesta, el cercano nivel call, todos tenían una expresión ligeramente aburrida, como si no entendieran lo que acababan de decir. Bien entonces, debemos comenzar. Cada nave, despliegue la primera ola de Bandersnatch. Entendido. Los capitanes de las otras flotas se dispersaron en respuesta a las instrucciones de Brennan. Al mismo tiempo, se abrió la compuerta de almacenamiento de la nave que se muestra en el monitor, inyectando una cantidad innumerable de Bandersnatch desde el interior. El escenario se parecía a un conjunto de huevos de insectos que eclosionan simultáneamente. Si hubiera una persona con fobia a los espacios cerrados, es probable que se ponga la piel de gallina con solo ver esto. Incluso Ellen se sintió ligeramente nerviosa ante tal vista. Notoria, Picatrix, Albert, prepárense para lanzar el cañón mágico. El objetivo es Ratatosk. La legión Bandersnatch ha sido atacada. ¿Qué es? ¿Es la nave de Ratatosk? No, esto es. Inmediatamente después, uno de los monitores mostró la cara de una chica. Cabello negro que estaba desigualmente atado en ambos extremos y un reloj dorado brillante en el ojo izquierdo. El espíritu Tokisaki Kulumi. Aparentemente, estaba mirando directamente a la cámara de la cabeza instalada en Bandersnatch. Atención, por favor, ¿puedes oírme Bill Wizard-san? Niugmaré. Ellen agudizó su mirada mientras llamaba el nombre clave designado. Entonces, varias Kulumi aparecieron en el monitor principal proyectando el cielo. Los cazaré a ustedes a continuación. Puede que ya tengan miedo e incontinencia, pero por favor no se escapen. ¿Qué dijiste? Mientras Ellen estaba furiosa, el sonido de la cámara que se rompió fue la última escena que se escuchó y se vio antes de que la imagen y el sonido desaparecieran. Perdida en su enojo, Ellen se apoderó de su puño. La escena de numerosos Bandersnatch siendo masacrados uno tras otro por el ejército de Kulumi se reflejó en la pantalla principal. Al ver esto, el capitán Brennan dio sus instrucciones. TCH y Honorius, cubre la legión Bandersnatch. Entendido. Bombardeen desde el altavoz del puente, solo podían escuchar un ruido parecido a un grito. ¿Qué acaba de pasar? Gumi parecían haber sido bombardeados desde el suelo. Desde el suelo, y, ¿qué está sucediendo? La nave de Ratatoscra aún no ha hecho ningún movimiento. Y, capitán, por favor, mira esto y. Como uno de los miembros de la tripulación parecía haber notado algo, se escuchó una voz proveniente del asesor de operaciones. Luego, una parte de la pantalla principal muestra una vista de la ciudad debajo de Honorius. Q. Cuando vio la escena, Brennan se quedó sin palabras. Pero eso era de esperar, después de todo, el lugar que estaba mirando era un edificio con un cañón mágico en el techo. No, no era solo eso. Incluso las casas y las calles de muchas personas comunes, así como edificios que parecen instalaciones comerciales, han cambiado de su aspecto original al someterse a un mecanismo de deformación amenazante, preparándose para apuntar sus bocas hacia el cielo. Los ojos de Brennan se abrieron alarmados cuando se enfrentaron a la vista inesperada. ¿Qué diablos pasa con esta ciudad? El cañón de construcción del bloque Tengu o este 4 ha impactado la nave enemiga. Luego, mientras miraba la flota enemiga que se mostraba en la pantalla principal, giró el palo del Chupa Chups en su boca. ¿Fueron tomado por sorpresa? Continúen con el bombardeo mientras cambian del bloque 4 al 5. Entendido. Como la respuesta se transmitió a través del comunicador, la artillería mágica se liberó una vez más del suelo o a las naves de Brennan. Mirando esta vista, Shidou sintió un sudor frío caer de sus mejillas. ¿Qué puedo decir y si siente surrealista? Pensar que había algo como esto en la ciudad Tengu y digamos, el supermercado que me gusta con frecuencia acaba de disparar un rayo de luz. Entonces, Kotori alzó sus brazos mientras emitía un bufido orgulloso de satisfacción. Cuando Fraxinus estaba siendo reconstruida, ¿por qué crees que estábamos utilizando las instalaciones subterráneas de Tengu como nuestra sede? ¿Pensaste que con tantos dispositivos bajo tierra, no había nada preparado en el suelo también? Ah. Después de ser dicho por Kotori, Shidou recordó de repente. Para estar seguro, tal como Kotori había dicho, Ratatosk tenía numerosas instalaciones subterráneas bajo tierra de la ciudad Tengu. Por supuesto, dado que las tierras privadas y las carreteras no pueden ser manipuladas, pensó que la tierra debía pertenecer a Ratatosk. Aún así, no esperaba que hubiera ese equipo escondido. Sin embargo, las torretas en el suelo sólo pueden detenerlos en el mejor de los casos y romper la formación del oponente. La unidad de soporte de Wizard asistirá a los espíritus. Entendido. Al recibir órdenes de Kotori, el Ratatosk, los miembros de la tripulación a bordo comenzaron a moverse en consecuencia. Mientras pasaba eso, Kotori dirigió su atención a los espíritus alineados al lado del asiento del capitán. Todo el mundo, por favor. Sigan el plan. Umu. Kaka, por fin, partimos para la batalla. Pariendo. He estado anticipando esto. Mun, entonces déjanos partir. Toca y las demás se saludaron mutuamente antes de hacer fila. Para salir en el teletransportador. A bordo del buque insignia de Demblemegeton, varios informes fueron distribuidos caóticamente. El área territorial permanente de Honorio disminuye un 10%. La artillería se está disparando nuevamente. La legión Bandersnatch está siendo diezmada una tras otra. Q. El capitán Brennan distorsionó ligeramente su expresión, aparentemente nervioso sobre cómo manejar la situación. Aún así era de esperar. Habiendo llegado planeando un asalto preventivo, ellos fueron los que terminaron siendo tomados por sorpresa por la otra parte. Sin embargo, Westcott, que se había acomodado detrás del asiento del capitán, se retorció de gozoso placer. ¡Shhhhh! ¡Shh! ¿Sr. Westcott? ¿No es esto exquisito? Aceptaremos el desafío. La confusión y el caos en la batalla es dominio de una escasa fuerza del ejército. Mientras nos calmemos, podemos usar toda nuestra fuerza para asestar un golpe decisivo. Despliegue el segundo lote de Bandersnatch y unidades de asistente. Ah, y pide el apoyo de Astlocal. Démosles también un lugar para la participación activa. Sí. En respuesta a las órdenes de Wescott, Brennan transmitió las órdenes al resto de la flota. Wescott rápidamente dirigió su atención al poder de combate más fuerte del que se hacktó Dem. Es justo como escucharon, Aiden, Artemisia, Nivelcol, nos encontraremos con el enemigo con todo el poder. Solo hay una directiva. Para esas personas, aparte de ese ridículo ratatosco, que hoy sea su último día de Ragnarok. Sí. La victoria te pertenecerá. Entendido. U, Otousama, creo que solas somos suficientes. Cuando cada una de las tres partes dio su propia respuesta, los tres hermosos demonios bailaron en el cielo. C. I. I. Ven, déjanos partir. Permítenos encantar y estrangular graciosamente al enemigo. Sí, sí. Qué emocionante, realmente emocionante. Siguiendo la orden de Kurumi, numerosos clones salieron de las sombras. Los clones volaron por el cielo como un rayo negro, disparando a los aéreos Bandersnatch en el aire uno por uno con las pistolas en sus manos. Los clones de Kurumi contra la legión Bandersnatch. Aunque ambos lados se basaron en la cantidad, el lado de Kurumi tenía la ventaja en términos de fuerza individual. A pesar de los esfuerzos de los Bandersnatch para avanzar, su resistencia terminó en el momento en que fueron perforados a través del pecho, con los brazos torcidos o con un tiro en la cabeza. Ki. Ki. Pensar que usarían soldados tan mecánicos contra mí. Si ni siquiera vas a intentarlo, date prisa y ofrece la cabeza al general. Sin embargo, en el momento siguiente. Varios pedazos de papel volaron al lado del desmantelado Bandersnatch. Desde allí, varias doncellas con brillante cabello gris oscuro aparecieron, atravesando el cuerpo de un clon con una precisión aguda. Ji. Yo. H.M.M. Y así que has salido, tipo producido en masa. Kurumi dirigió su atención al nivel col que ahora la mía a su brazo manchado de sangre. ¿Tipo de producción en masa? ¿De verdad debería escuchar eso de ti? Lo he pensado antes, pero ¿no estás destrozando a mi personaje? Retira eso. No tienes que decidir quién está desgarrando a quién. Déjame presentar tu cabeza ante tu auto-usama favorito. Kurumi dejó escapar una sonrisa diabólica mientras ella y sus clones apuntaban sus cañones al nivel col. C. Era una escena demasiado desarticulada de la realidad. Había varios acorazados en el aire, junto con innumerables huízares. El campo de visión de uno estaba distorsionado por el reflejo de la miríada de muñecas mecánicas humanoides. Los edificios deformados del suelo estaban atacando a los buques de guerra de arriba sin interrupción. Además, las muñecas mecánicas estaban siendo socavadas constantemente por el espíritu Miu Mare. ¿Kui? Mientras contemplaba el inesperado campo de batalla frente a sus ojos, una voz conmocionada salió de la garganta de Kusakaber Youko. ¿Qué es esto? Como capitán de AST, y como Wizard, había experimentado muchos campos de batalla llenos de sangre. Aunque no estaban completamente intactos sin lesiones después, al menos sobrevivieron peleando con Princess Yermit y los otros espíritus en la rama japonesa de Dem Industries. Sin embargo, incluso parar Youko, tal vista era demasiado normal. Comparado con las peleas habituales, tanto el tamaño como la escala eran demasiado diferentes. El combate cuerpo a cuerpo cubría todo el cielo como escenario del campo de batalla. Además, entre la reacción designada como enemiga, no solo se incluyeron los espíritus, sino también los magos y los acorazados. Ya no era más la tarea principal de AST de contrarrestar a los espíritus. La vista ahora mismo era una guerra innegable. Siendo ordenado de repente en un campo de batalla militar sin ser informada de los motivos del envío, se podía visualizar el grado de confusión de los principales miembros de AST, liderado por Youko. Capitán. Entonces, la voz de Miki se escuchó desde el auricular del comunicador. Esto es lo que dijo Origami-san y ¿verdad? Escuchando las palabras de Miki, Ryouko permaneció en silencio por un tiempo. Ciertamente, es cierto que la situación actual fue la misma predicha por su ex compañera de trabajo Tobichi Origami hace dos días. Efectivamente, Origami-san nos dijo que nos escondiéramos detrás de las líneas del frente. ¿De qué estás hablando? No importa cuál sea la forma, la misión no cambiará. Mientras haya un espíritu, es nuestro trabajo vencerlo. Pero, Miki todavía se rehusaba a parar. Como su superior, era apropiado regañar a Miki por discutir contra la orden y sin embargo, Ryouko solo resopló y no dijo nada. Para ser honesto, el estado de ánimo actual de Ryouko era similar al de Miki. Incluso si ella fuera una ex colega, no podía creer completamente en Origami. Sin embargo, si llegaba a decir que el contenido de lo que ella había dicho carecía de fundamento, ese tampoco sería el caso. En base a los diversos eventos que han ocurrido hasta ahora, un número considerable de dudas y desconfianza ha acumulado peso contra Dem. Dependiendo del individuo también, parece haber personas que piensan que se puede alcanzar un entendimiento mutuo al comunicarse con los espíritus. Sin embargo, el orgullo y las responsabilidades como capitán de Ast la obligaron a minimizar estos sentimientos que se esperaba fluyeran. No, no solo eso, sino con más precisión. El momento de creer en las palabras de Origami fue lo mismo que aceptar que todo lo hecho hasta ahora había sido un error. Reconocerlo la aterrorizó a sí misma. En ese momento, mientras percibía tal pensamiento, el sistema de comunicación sonó, era un huizar de industrias Dem. ¿Eres el capitán Ryouko-san de Ast? ¿Y si, soy yo? ¿Quién eres? Segunda ejecutiva de Demirene Fox. Aprecio la cooperación, la situación es urgente. Por favor, lanza un ataque contra los espíritus en esta ubicación. Le proporcionaremos apoyo. ¿Allí? Espera, ¿cómo es que tan de repente? Al no haber respondido a la pregunta, la comunicación se cortó en breve. Solo así, se proyectó una marca en el mapa que indica dónde ir. Mirando la posición que se muestra, tal como lo había dicho Eileen, un espíritu estaba luchando contra las muñecas mecánicas, era Hermit. Ah, mierda, ¿qué diablos es esto? Ryoko se rascó ansiosamente la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro antes de inyectar energía en el brazo que sostenía su pistola láser. Trabajo es trabajo. Vamos. He entendido y... Cuando Ryoko dio sus órdenes, los miembros de AST respondieron a pesar de la vacilación en sus voces. Mientras operaban los propulsores unidos a sus espaldas, formaron una formación para atacar a Hermit. Comete esto. K. Aún así, era una cuestión de rutina esperar que un espíritu previniera este nivel de ataque. Ryoko emitió la siguiente serie de órdenes a los miembros de su equipo. Vuelvan por detrás. Presten atención al aire frío. Incluso el territorio voluntario se congelará. Ok. En ese momento, las voces de los miembros de su equipo fueron interrumpidas. Para decirlo con más precisión, fue ahogado por el fuerte sonido de advertencia que resonó en sus oídos. ¿Qué? Desde la fuente de calor que se acercaba, había una fuerte lectura de energía que venía desde atrás. Después de ver el hecho indiscutible en su campo visual, Ryoko se contuvo. Pero por supuesto que sucedería. La respuesta no fue algo del espíritu, sino un ataque emitido por el asistente de Den que acababa de enviar el mensaje. Después de una breve confusión, Ryoko comprendió de inmediato. Los asistentes de Den no tenían intención de ayudar desde el principio. Su único propósito era crear una apertura momentánea en los espíritus para que lo explotaran. Así es, junto con los miembros de ASC que fueron inmovilizados. Continuaron atacando a los espíritus. Sin embargo, el impacto esperado nunca llegó. El momento, justo cuando la artillería mágica estaba a punto de ser quemada contra sus espaldas. Michael. Un gran agujero se abrió en el espacio, absorbiendo el bombardeo mágico. Al siguiente momento, un agujero similar fue creado de nuevo detrás del mismo wizard que había disparado el cañón mágico, del cual la energía que fue absorbida fue posteriormente liberada. ¡Ey! La wizard, Irene Fox, que fue sometida a su propio ataque, dejó escapar un doloroso gemido antes de desplomarse hacia el suelo. ¡Ey! Ryoko miró en abierto desconcierto a la chica que de repente apareció frente a sus ojos. Pelo largo y rubio y un ángel en forma de llave, aunque esta era la primera vez que Ryoko la veía, las relucientes prendas que llevaba eran inconfundiblemente la armadura usada por los espíritus. ¡Pareces diferente de las otras personas! Bueno, ¿eres el as del que hablaba Origami? ¡Uh! ¿Han sido salvados por el espíritu? Por el estado inesperado de las cosas, Ryoko apenas podía dejar escapar un murmullo. Entonces, Hermit, mientras montaba al conejo gigante, reveló su apariencia al liberar la pared de hielo gigante. He escuchado la situación de Origami-san. Y por favor, todos deben permanecer así. Sí, sí. Demasiadas travesuras e incluso el amable Yoshinon se enfadará. Ayiku, ¿qué estás? Moon, vámonos, Yoshino, Yoshinon. Sí, sí. Ok. Con Ryoko todavía en un estado confuso, los espíritus asintieron el uno al otro antes de saltar al cielo. Luego, mientras el silencio fluía en el aire por un tiempo, todos se reunieron alrededor de Ryoko. Ni uno solo tuvo tiempo para procesar lo que acaba de suceder. Y... C. Capitán, ¿estás bien? ¿Estás lastimada? Después de unos segundos, Mickey dejó escapar una voz que parecía liberarla de esta parálisis. Al escuchar ese sonido, los hombros de Ryoko se estremecieron un poco. Ah, sí, estoy bien. Sin problemas y gracias a los espíritus. Mientras Ryoko se manifestaba, los miembros de Ash se callaron una vez más. Efectivamente, no parecía que lo que acababan de ver fuera un error o una alucinación. Ryoko se rozó contra su cabeza. Ryoko y los demás vinieron a petición de Dem, solo por la probable intención de ser descartados por los Wizards de Dem. Peor aún, fueron salvados por el espíritu objetivo. Desde el principio, solo hemos estado bailando en la palma de la mano de Dem. Ryoko recordó lo que Origami le había dicho hace dos días. En su mente, había un profundo conflicto entre la emoción y la razón. Eso era natural después de todo. Ryoko y el resto de Ash habían estado luchando contra los espíritus por el bien de la humanidad y el mundo. Incluso si sufrieron numerosas lesiones y expusieron sus vidas al peligro, hasta ahora habían vivido con ese orgullo. No era fácil rechazar esa historia hasta ahora. Sin embargo, en la situación actual, la acumulación de sospechas hacia Dem había alejado el miedo que hervía en el pecho de Ryoko. Ryoko estrelló su pistola láser contra su frente. Mirando el comportamiento sorprendente de su capitán, los miembros de Ash tarquearon las cejas con sorpresa. Ustedes. En términos de tiempo, fueron como mucho diez segundos. Pero durante ese tiempo, Ryoko condensó todo en su vida en sus pensamientos. Entonces, por fin, Ryoko abrió la boca. Prepárense para el nuevo empleo, hasta entonces, hagan lo que quieran. Los miembros de Ash devolvieron esa orden con confusión y sorpresa. C. Fu. Luego, al mismo tiempo, el soporte visual que rodeaba sus ojos captó la ubicación de todos los enemigos circundantes. Luego, en línea con esa acción, varias plumas flotando alrededor de Origami se arrastraron hacia el cielo a una velocidad incomparable a simple vista a medida que comenzaron a emitir luz desde sus puntas. El Ángel de la Luz, Metatron, todos los Bandersnatch que habían recibido ese golpe tuvieron sus cabezas uniformemente perforadas y cayeron al suelo. Sin embargo, no importa cuántos fueron derrotados, no importa cuántos unidades Bandersnatch fueron sacrificadas, la próxima ola se congregaría en sucesión. Aunque una sola unidad no era un gran problema, este nivel de cantidad seguía siendo una amenaza. Al igual que Origami, Mana también se encargó de aniquilar la posición de Bandersnatch en la parte trasera. Efectivamente, tenemos que cortar la fuente. Entiendo. Mientras Origami respondía con un pequeño asentimiento, había otra voz viniendo desde atrás. Mana-san. Moon, te hemos hecho esperar. Después de decir eso, Yoshino, que montaba el Ángel de Hielo Zaki el Imukuro, que sostenía al Ángel Llave Michael, ambas habían llegado. Llegan tarde. Estaba preocupada de que algo hubiera pasado. Ele lo siento. Cuando Mana arremetió con un brillo penetrante en sus ojos, Yoshino bajó la cabeza en señal de disculpa. Nos demoraron por un breve momento tus viejos amigos. Después de que Mukuro se hubiera refutado, Mana, probablemente consciente de lo sucedido, se rascó la cara ligeramente. Ah, ya veo. ¿Realmente todavía están viniendo? Después de decir eso, Mana miró en secreto a Origami. Origami cerró los ojos por un breve momento, y luego tomó una respiración profunda antes de contestar. De todos modos, el equipo ahora está completo. Cambiaremos a la estrategia. Sí, para aumentar la tasa de éxito de la operación, Origami había reunido un equipo. Origami, Mana, Yoshino y Mukuro se habían reunido como el equipo para capturar a Artemisia. El objetivo del equipo era neutralizar a Artemisia lo antes posible y escoltarla a Fraxinus. A partir de ahí, usarían sus datos de ondas cerebrales para detener los movimientos de Bandersnatch. A bordo del Fraxinus, Kotori estaba supervisando la situación de guerra, junto con Nia, que proporcionaba soporte de análisis. En el lado, Miku con Gabriel y Natsumi imitando con Aniel estaba mejorando las habilidades de todos con una actuación de sus ángeles. En cuanto a la fuerza de tarea para tratar con el nivel cóleran Toka, las hermanas Yamai, y... Respondiendo a esa voz, Origami levantó sus manos reflexivamente. Al siguiente momento, se presionó una fuerza tremenda contra la lanza de Origami e Inerjar. Desde el cielo, un huizarda había volado a una velocidad ultra alta mientras gesticulaba un movimiento cortante con una cuchilla láser. La presión pesada fue transmitida a su brazo. Un territorio voluntario tejido con magia densa se sentía directamente sobre su piel seca. A esa velocidad abrumadora, incluso Origami no habría podido reaccionar si no hubiera escuchado esa voz en este momento. Incluso en Dem, debería haber pocos huizards que poseyeran tal poder. Segundo director ejecutivo Alien Mattersy Artemisa Ashcroft retrocedió unos pasos desde Origami utilizando su cuerpo para aprovechar el impulso del contraataque de Origami. ¿Nos encontramos en el espacio la última vez? Artemisia habló como si acabara de encontrarse con un amigo por casualidad. Origami mantuvo e Inerjar a una distancia segura. Mientras que Mana, Yoshino y Mukuro se sorprendieron por la inesperada llegada de su objetivo, también asumieron posiciones de combate. Sin embargo, a pesar de que Artemisia estaba rodeada por cuatro personas, la informalidad de su tono no disminuyó mientras continuaba hablando. —Tobich y Origami no sé por qué, pero es una sensación de picazón. ¿Tal vez nos hemos encontrado en otro lugar antes? Después de decir eso, Artemisia inclinó su cabeza en un lindo gesto. Origami respondió mientras la mantenía dentro del alcance de la vista. —Te dieron un tratamiento de memoria por parte de Dem. Si vienes con nosotros, probablemente podamos cularte. ¿Eh? —Mientras Origami hablaba sin ocultar ningún detalle, Artemisia abrió los ojos inesperadamente. —Uy, ¿entonces estás diciendo que Wescott Sanyellen me han estado engañando? —Sí. —Un. Cuando Origami dio una breve respuesta, Artemisia suspiró después de varios segundos de pensar. —Lo siento, no lo creo. Con el territorio expulsado por su cuerpo, no hubo necesidad de ninguna acción preliminar. Origami levantó al instante su lanza láser. Fuertes impactos, cuando las láminas láser de luz tejidas a partir de un denso poder mágico se enfrentaron entre sí, chispas fantasmales iluminadas se dispersaron en el cielo. Sin embargo, Origami no estaba ni sorprendida ni decepcionada. No creía que alguien que tenía sus recuerdos ajustados creyera esta historia. Además, esta formación ya estaba montada en anticipación al conflicto. Sin embargo, el destino del campo de batalla era desarrollarse más allá de los resultados esperados. Justo cuando Artemisia lideraba el asalto, los Wizards de Demi Bandersnatch detrás de ella contraatacaron, Mana, Yoshino y Mukuro, que apuntaban a Artemisia. —TCH. Las chicas traviesas van a estar congeladas. —Muni. Los tres se dispersaron, mientras evitaban los bombardeos y los misiles que se derramaban como lluvia, continuaron derribando a los enemigos. Origami levantó su ceño mientras operaba Metatron para bailar en el aire y atacar a Artemisia desde todas las direcciones. Sin embargo, Artemisia condensó el territorio voluntario que rodeaba su cuerpo, desviando la dirección de los rayos para escapar del ataque. Incluso el más mínimo error en el ángulo y la fuerza del territorio voluntario podría haber causado un daño grave. La delicadeza de Artemisia era realmente excelente. Mientras alababa mentalmente su habilidad, Origami reforzó su lanza e inerjar con el poder ambiental mágico y espiritual en la atmósfera a un ritmo alarmante. A Origami bloqueó esta maniobra empujando con las plantas de sus pies. Sin embargo, en ese instante, aparentemente anticipándose a esto, Artemisia intentó levantar su espada hacia arriba. De alguna manera, Origami pudo parar el segundo golpe con su lanza láser. En el momento siguiente, Artemisia lanzó una feroz carrera hacia adelante, soltando su agarre sosteniendo la empuñadura de su espada mientras intentaba atravesar el territorio voluntario de Origami. Y a Origami guió a Metatron a disparar un rayo hacia ella misma. La luz golpeó los hombros de Origami un poco más rápido que el ataque de Artemisia. Después de haber perdido el equilibrio del choque de territorios entre sí, el ataque de Artemisia dejó un golpe en la mejilla de Origami. Ah. En represalia, Origami pateó a Artemisia en el abdomen, recreando la distancia entre los dos. Cuando Artemisia voló hacia atrás desde ese momento, expandió el alcance de su territorio voluntario y nuevamente retiró la espada láser que había arrojado al aire. Como se esperaba de ti, eso fue un contraataque admirable en este momento. La expresión facial de Origami se distorsionó ligeramente al escuchar el elogio injustificado de Artemisia. Tratar de capturar el objetivo vivo sería mucho más difícil que matarla. Sería tremendamente arduo para Origami asegurar a Artemisia sola. Mientras trataban de forzar a este estancamiento a durar más tiempo, no había más remedio que esperar hasta que Mana, Yoshino y Mukuro se hayan sacudido de sus enemigos. Un segundo. Tener un segundo sería suficiente si ella sólo pudiera distraer a Artemisia por ese tiempo. Esto puede ser una mala noticia. Pero parece que hay una fuerte reacción que se acerca rápidamente a Oririn y a la ubicación de los demás. Es probablemente I. Ejen. Origami contuvo la respiración cuando esa desesperada noticia se estremeció en sus tímpanos. Cinco aeronaves Terbatatoskir fueron desplegadas sobre los cielos de la ciudad Tengu. A bordo de una de ellos, Ulmus la nave gemela de Fraxinus, el presidente de la mesa redonda, Eriotu o Otmen estaban mirando la pantalla del monitor. Así que has venido a Ejen. Es una buena decisión, has crecido. Luego, mientras miraba la respuesta del radar, dejó escapar un suspiro. Sí, la respuesta de Ejen indicó que se dirigía a la dirección en la que Artemisia estaba luchando contra Origami y los otros espíritus. ¿Detectaron esa ubicación como prevalente o formaron parte de una estrategia más amplia? De cualquier manera, la situación era bastante grave. El enemigo era el ex as del SSS Artemisia Ashcroft además de varias unidades Bandersnatch y Nebelcol. En un campo de batalla que apenas estaba estancado, la introducción de la droga venerosa conocida como Ejen seguramente conduciría a la muerte de los espíritus. Aún así, lo que se puede hacer aquí es realmente limitado. Las naves también estaban en medio de la batalla. Era imposible para el grupo de Ratatosk, que originalmente estaba en desventaja, enviar refuerzos. Incluso si hubiera más personal, no había nadie en Ratatosk que pudiera detener a Ejen. Karen. Cuando Woodman gritó su nombre, Karen, que estaba a su lado, sacudió ligeramente los hombros. Tengo una solicitud para ti. Sí. Después de un silencio espeluznante, Karen respondió en un tono taciturno. Aunque eso era de esperar. Ella, junto con el resto de la tripulación, ya sabía lo que Woodman tenía la intención de hacer. Karen silenciosamente respiró, girando detrás de Woodman para operar su silla de ruedas antes de llamarlo con una voz suave. Elliot, ¿puedo contarte un chiste para facilitar la escena? Oh, ¿de ti? Esto es raro. Por favor, permíteme escuchar. Cuando Woodman hizo una señal, Karen continuó sus palabras en un tono suave. Los espíritus, Ratatosk, descartemos todo y compremos una casa tranquila en el campo y vivamos en paz. En las montañas, un lugar con un campo de flores sería agradable. Será mejor no tener más de tres hijos. No me importa el género. Ya sea un niño o una niña, siempre y cuando sea contigo y nuestros hijos, será maravilloso. Luego, a través de los días bulliciosos e incluso los días ruidosos, acumulemos una pequeña felicidad y envejezcamos juntos. Y luego, un día, cuando te llamen al cielo con ansiedad, será en mi regazo. Karen. Woodman dijo en voz baja mientras colocaba su mano sobre la suya apoyada en la silla de ruedas. Al escuchar con atención, uno todavía podía escuchar la voz de la tripulación llorando desde la parte inferior del puente. Sin embargo, Karen continuó hablando sin cambiar su expresión facial. Está bien reírse, fue dicho en broma. Allí tienes el talento de una actriz de comedia. Karen. Sí. Lo siento. Ese tipo de cosas es la razón por la que me enamoré de ti. Ah. Woodman soltó una pequeña carcajada, y luego sacó la etiqueta dorada que brillaba en el seno de sus manos el dispositivo de emergencia. ¿Con quién estás luchando contra Artemisia? Tobii Chiorigami. HMM, está bien. Tendré que devolver esa herida algún día. Ejen, que estaba equipada con la unidad CR plateada Pendragon, avanzó a gran velocidad a través del cielo extremadamente caótico. Aunque una gran cantidad de chispas se esparcieron y las explosiones detonaron alrededor de su entorno, el objetivo principal de Ejen en este momento era la cabeza de Itsuka Shido. Ejen aumentó los propulsores de su hélice ya que los ataques aleatorios de aliados o enemigos continuaron rebotando contra su territorio voluntario. Sin embargo, Ejen entendió que su objetivo probablemente estaba del lado de Ratatosk. Sin duda, Shido estaba siendo protegido por uno de sus buques de guerra. En ese caso, la siguiente prioridad eran los espíritus. Había tres grupos de espíritus actualmente identificados en el aire. Un grupo era Diva y Witch frente a Fraxilus. El otro era Princess y Berserk que procedía en un área densa de Nivelcol. Y finalmente, el último grupo era Ángel, Hermit y Zodiar confrontando a Artemisia, junto con la renegada Takami Yamana. Ejen había elegido la última por una simple razón. Después de todo, había demasiados enemigos. Al comparar el Nivelcol y Artemisia, Ejen juzgó que habría menos estrés al ser apoyado por este último. Es conveniente que Mana también esté allí. Puedo matar dos pájaros con... Las palabras de Ejen de repente se detuvieron. Pisó los frenos cuando un ataque la golpeó mientras movía a velocidad supersónica. Si no fuera por el territorio voluntario que la protegía, su cuerpo se fragmentaría en pedazos. Luego, en el momento siguiente, una brillante espada atada con energía mágica barrió frente a los ojos de Ejen. ¿Q? Ejen abrió los ojos alarmada mientras sostenía a Kaled Fulch en sus manos. La persona que había tomado al imitativo para realizar una emboscada a Ejen se puso de pie mientras lentamente giraba para bloquear el paso de Ejen. No hubo respuesta espiritual. Era un wizard. Sin embargo, Origami y Mana todavía deberían estar con Artemisia. No imaginaba que hubiera otro wizard en Ratatosk que pudiera hacer un espectacular ataque sorpresa sobre sí misma. El wizard, con una unidad tipo lanza en la mano, lentamente giró sus hombros. Como resultado, las características que alguna vez fueron difíciles de distinguir en la sombra gradualmente se hicieron más visibles a la luz. ¿Y qué? Mirando fijamente a la figura, Ejen contuvo la respiración. Era un hombre joven con cabello rubio brillante que recuerda a la luz del sol. La unidad de CR que estaba usando también estaba en un tono dorado. El poder mágico que surgía de todo su cuerpo mostraba abiertamente la extraordinaria fuerza en el territorio que lo rodeaba. Sin embargo, para Ejen, ese tipo de cosas no importa en absoluto. Allí, ah, todo había latido en el corazón de Ejen, en su memoria. El hombre levantó la barbilla en un movimiento exagerado cuando finalmente habló. Oye, mucho tiempo sin verte, Ejen. ¿Disfrutaste jactarte de ser el wizard más fuerte del mundo sin mí cerca? El ritmo cardíaco de Ejen se disparó. Las emociones giratorias en su cuerpo finalmente se manifestaron al mundo exterior a través de su garganta. Elliot, Elliot. Elliot Baldwin-Wattman. En el pasado, junto con Ejen y Scott, eran camaradas que habían creado de mí prometieron cambiar el mundo, y al mismo tiempo, la misma persona imperdonable que incumplió su promesa. El hombre parado frente a Ejen ahora estaba en su apogeo. Eres tan joven como siempre. En esa voz, había resentimiento, odio y furia. C. Ah, qué aburrido oye, el otro yo está peleando con mi Udmare. También quiero hacer un trabajo más llamativo. Realmente, realmente, esta debe ser la trama astuta de Ejen. Ella defraudó a Oto Usama y lo hizo desairarme. Sí, es culpa de Ejen. Mientras charlaban entre ellas, el equipo Nivelcol había aterrizado en el suelo. Su objetivo era destruir los cañones mágicos que rodean la ciudad Tengu. A partir de la visión proyectada desde sus ojos, pudieron ver un bombardeo continuo de artillería disparada desde los tejados de edificios multiusos y casas privadas. Se sentía como una vista extremadamente surrealista. La larga chimenea de la casa de baños pública que se transformaba en un arma antiaérea parecía algo de una tira de mordaza. Sin embargo, no podía dejarse desatendido simplemente por ser interesante de ver. Las naves todavía estaban en buenas condiciones debido al territorio voluntario constante que protegía el casco. Sin embargo, algo en el nivel del Bandersnatch sería fácilmente volado en pedazos por el despliegue de artillería. Aunque las muñecas mecánicas eran fáciles de complementar, no eran ni inagotables ni gratis. Naturalmente, era mejor evitar posibles pérdidas si era posible. Sin embargo, dado que las torres también estaban protegidas por el territorio voluntario, cualquier ataque desde arriba solo destruiría las calles circundantes. Por lo tanto, a un grupo de nivel Col, conocido por su liderazgo y fuerza numérica, se le dio la responsabilidad de destruir los fuertes. Un, no digas eso. Esto es para Oto Usama. Démonos prisa y terminemos esto para que podamos salir y jugar. De acuerdo. Oye, ¿con quién quieres jugar? Bueno, la fuente de mi poder vino de Sister. Si ella fue utilizada como mi plantilla, entonces seguramente debe ser una belleza deslumbrante. Es verdad. Ella debe ser una mujer virtuosa con una figura impecable, una impecable supermujer. Al igual que un grupo de estudiantes femeninas de secundaria, el nivel Col continuó charlando sin parar. Inmediatamente después, un sonido de gaga gaga gaga. Salió de una lluvia de balas mágicas que caían sobre el grupo de nivel Col. KIA. DUELE. Los gritos llenos sin tensión fueron pronunciados cuando las cabezas de varios nivel Col rebotaban en sus cuerpos. El resto del nivel Col mira a su alrededor para encontrar varios Wizards pertenecientes a Ratatosk que custodiaban las torres. Aparentemente, ellos fueron los que emboscaron al nivel Col. KIA. Incompetente. Nunca te perdonaré. El golpeado nivel Col soltó un grito cuando sus cabezas y otras heridas se regeneraron en un instante. CUI. Asustados por lo que acababa de ocurrir, los Wizards continuaron disparando más rondas mientras sus rostros se volvían más pálidos. Un todos los nivel Col levantaron sus manos a la vez. BELCEBUT PAGE. Los nivel Col cantaron al unísono mientras gritaban ese nombre. Luego, correspondiente al comando de la voz, el papel en las manos de nivel Col danzó en el aire, formando una barrera protectora para protegerlos de la lluvia de balas mágicas. CUI. Las voces de los Wizards se hicieron eco en desorden. Sin embargo, ese no fue el final. Algunos de los papeles restantes se doblaron automáticamente en aviones de papel, volando hacia los Wizards a una velocidad de bala. UGAI. GU. ¡Ajajaja! ¡Qué frágil! ¿No se supone que Ratatosk es un compañero de los espíritus? Aunque también puedo ser considerado un espíritu. Ah, entonces no debería haber reparos para la retribución. Ya veo, ajajaja. El nivel Col soltó una carcajada antes de levantar su mano nuevamente, dirigiendo el avión de papel hacia los Wizards. CU. ¡Adiós! Sin embargo, en el momento siguiente, justo cuando el nivel Col estaba a punto de lanzar la página, una feroz ráfaga de viento soplaba por detrás, volando las páginas de BLC Bookpage. KIA. CU. ¿Qué es esto? El nivel Col presionó contra su falda y cabello cuando se volvieron para mirar hacia atrás. Inmediatamente después, una joven equipada con un vestido astral limitado y una enorme espada se precipitó para atacar al nivel Col. A. KIA. En ese momento, el grupo de nivel Col se dispersó en dos grupos para evitar el golpe. Luego, desde atrás de Toca, las hermanas Yamai, con armadura con vestidos astrales limitados que tenían alas en sus hombros izquierdo y derecho respectivamente, hablaron a los Wizards que custodiaban las torretas de tierra. Por favor dejen esto a nosotros. Retídense. Por favor, regresen. I. L. Lo siento y. Los Wizards abandonaron la escena mientras presionaban sobre sus hombros, que habían sido perforados por BLC Book y Let. Mientras lo confirmaban rápidamente con una mirada, Kaguya y Yuzuru se alinearon junto a Toca, que estaba mirando fijamente al nivel Col. Tres espíritus. Mientras miraba esta escena, el nivel Col abrió los ojos sorprendido antes de distorsionar sus labios en una sonrisa maníaca. ¿Quién es esto serio? ¿Princes y Berserk? La fracción de lucha se ha reunido. Pensé que sería aburrido destruir esta fortaleza. Ha sido realmente considerado con nosotros. Después de que habían terminado de hablar, los nivel Col levantaron la mano para devolverle la llamada a las páginas de BLC Book y Let que volaron en el viento. Los aviones de papel se desplegaron en hojas de papel antes de asumir rápidamente otra forma. Una hilera de mil grullas de papel alineadas juntas como una bandada de pájaros. Fufú, estarán perdidas si piensan que pueden volar esto con su viento otra vez. Si eres descuidado, tu cuerpo se convertirá en un panal de agujeros. Ahora, ¿crees que serás capaz de cortar mi cabeza antes de eso? Pero, no creo que tenga ningún sentido hacer eso. Soy uno de un todo, un todo compuesto de uno. No importa cuántos mates. Mientras Belzebub esté aquí, nunca moriré. ¿Quiar, cómo puedes matar a una mujer que no conoce la muerte? El Nivelcol sonrió tranquilamente mientras estaba de pie frente a la hilera de grullas de papel. Sin embargo, mientras Toca y las hermanas llama y miraban fijamente al Nivelcol, no procedieron a lanzar ataques. Y... Al principio, parecía que estaban buscando una oportunidad para matar al Nivelcol. No había nada en sus ojos que se pareciera a la confusión o al desconcierto. Tranquilidad pero al acecho con una intención poderosa. Eso es lo que se decía en sus ojos. Nivelcol, siento decirlo, pero tu oponente no somos nosotras. Kaka, ese es el caso, hay un oponente más adecuado para ti. Consentimiento. Yuzuru y las demás son simplemente la escolta. Iya. Todos los Nivelcol arquearon sus cejas hacia arriba con sorpresa. Los espíritus deberían estar en la cima de la fuerza de combate que poseía Ratatosk. Si había algo capaz de reemplazarlos, entonces solo podría ser el Exadeptus 2. Sin embargo, supongamos que incluso si ese Wizard hubiera aparecido, la situación no cambiaría drásticamente. Después de todo, no importa cuántas Nivelcol mueran. ¿Eh? A mitad de ese pensamiento, el Nivelcol dejó escapar una voz inesperada y aturdida. Fue porque vieron, detrás de Toca y los demás, la cara de una persona caminando por la arena y el polvo. De contextura mediana y cara neutral, no llevaba ni un vestido astral limitado ni una unidad CR. Era solo un chico en edad de preparatoria. ¿Y Tsuka y Ishidou? Con los ojos desorbitados por la alarma, ese nombre salió de sus bocas. Sí, la persona, caminando por el paisaje urbano transformado en una montaña de escombros por el bombardeo aéreo, era la persona exacta que el Nivelcol había buscado matar, y Tsuka Shidou. Si Wescott moría, entonces era la derrota de Dem. Si Tsuka Shidou moría, entonces fue la derrota de Ratatosk. Aunque no era una regla escrita, ambas partes deberían haber sido conscientes de ese hecho. Por lo tanto, el Nivelcol también pensó que Shidou se estaba escondiendo detrás de una aeronave robusta. Por lo menos, aparecer en la vanguardia del campo de batalla sin protección era algo que nunca habían esperado. La repentina sorpresa llevó al Nivelcol a permanecer congelado por un tiempo. Sin embargo, esa brecha solo duró un breve segundo. El Nivelcol convirtió sus expresiones de sorpresa en una sonrisa intrépida, mirando a Shidou que se acercaba a su lado. Bueno y aunque no sé lo que planeas hacer, ¿qué atrevido de tu parte? ¿Eres mi oponente? Ah, ¿me estás subestimando? Bueno, no importa que, esto sería un buen recuerdo para Oto Usama Fu. Sin embargo, ese comportamiento estaba dentro del alcance de las expectativas. La fuerza del Nivelcol no residía en un poder individual absoluto, sino en una cantidad de poder que alejaba todo lo demás. El Nivelcol tomó alrededor de 30 copias para tratar con los espíritus, mientras que el resto se dirigió directamente hacia Shidou. Ah, 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 ah. Toca y las demás estaban demasiado atrás. Incluso para un espíritu, no serían capaces de alcanzarla en este momento. El Nivelcol extendió su mano hacia adelante para atravesar el corazón de Shidou. Sin embargo, sin embargo, eso fue solo un mero preludio de las extrañas acciones de Shidou. Aprovechando la brecha momentánea, Shidou coloca sus manos sobre la cabeza del Nivelcol. La acción repentina llenó la mente del Nivelcol con una miríada de preguntas. El significado era completamente incomprensible. Perdió su juicio porque la muerte se acercaba. Sin embargo, no había ninguna duda de su parte. Entonces, ¿por qué apareció en el campo de batalla para hacer esto? ¿Es esta la estrategia secreta del enemigo? Imposible. Para el Nivelcol que nunca moriría, tal cosa nunca. Uy uy uy. El Nivelcol sintió una sensación de incomodidad. Como si sufriera una ilusión de que su cuerpo se derritiera. Su postura ya no podía permanecer. La cara golpeó como una fiebre. Ardiente. Corazón. Derritiendo. Sin embargo, también había la sensación de no saber por qué se sentía tan genial. En el momento en que el papel llegó al suelo, se desvaneció en partículas de luz en el aire. Allí. ¿Qué y esto es y? Las personas que estaban viendo esta vista desde un lado hablaron con voz temblorosa. Inmediatamente después, incluso estas personas sintieron que su corazón latía a un ritmo anormal. Era como si fueran atacadas por la euforía de una sensación similar a una droga secretada en su cerebro. Entonces, al igual que el individuo anterior, todos desaparecieron en partículas de luz en un ataque de éxtasis. C. Bebesar. Al Nivelcol y I. Justo antes del comienzo de Rbatatoskri la batalla de Gem. A bordo del puente de Fraxinus, después de que se le informara sobre el método de María para tratar con el Nivelcol, Shidou dejó escapar una expresión de sorpresa. No, no solo Shidou. Los espíritus de los alrededores y los miembros de la tripulación hicieron una respuesta similar a la de Shidou. Sin embargo, María continuó hablando en un tono muy tranquilo, mientras la pantalla continuaba parpadeando. Sí, a través de un vaso. De hecho, es reír Yoku y no poder mágico lo que se observa de ellos. Como resultado, debería ser posible sellarlos a través del poder de Shidou. Te espera un minuto. Incluso si la situación es tal como dijo María, se necesita una simpatía positiva para establecer un serio en los espíritus. Si la otra parte no está en un estado en el que abrieron su corazón, entonces no importa cuántos besos. Shidou habló con sudor goteando por su rostro. Sí, ese era un punto que le contaron Kotori y Reine varias veces hasta ahora. Incluso si había una oportunidad para besar al nivel Cole, el oponente es un espíritu creado por Demi dirigiéndose a la vida de Shidou con clara intención asesina. Shidou no pensó que el sellado del poder espiritual fuera posible. Habiendo dicho eso, charlar tranquilamente para levantar la buena voluntad del nivel Cole tampoco era una opción. La propuesta de María sólo podría describirse como una charla vacía. Sin embargo, María, que parecía pensar que la respuesta de Shidou era racional, dejó escapar un suspiro, o al menos un sonido parecido, antes de continuar. Sin embargo, ese es sólo el caso de los espíritus ordinarios. ¿Qú qué quieres decir y? Recuerda la fuente de nivel Cole, de dónde se crearon. ¿De dónde? Cuando Shidou dijo eso, volvió su atención a Nia. Del mismo modo, los otros espíritus hicieron lo mismo. Habiendo recibido repentinamente una inesperada atención, Nia bajó su espalda con un sonido de ufún. Sin embargo, nadie respondió a esto. El nivel Cole es un espíritu creado a partir del poder de Belzebú. Y el rey demonio Belzebú era originalmente el ángel del libro Rasiel en poder de Nia. Sí, el origen del nivel Cole es Belzebú, pero el cristal de Sephirano es lo único tomado de Nia. Eso significa. Kotori alzó su ceño después de pensar en algo, a lo que María rápidamente intervino con un sí. Nia. ¿Qué piensas de Shidou? ¿Eh? Si puede ayudar a preparar un sello, entonces puedo levantarlo para él en cualquier momento. Mientras Nia respondía con tristeza, María soltó una tos de insatisfacción antes de continuar. Espera un minuto. ¿Estás diciendo que si el nivel Cole puede ser sellado está relacionado con la favorabilidad positiva de Nia y? Ese es probablemente el caso. Dicho eso, si la teoría de María es cierta, deberían poder neutralizar al difícil enemigo, el nivel Cole. Bandersnatch y nivel Cole. Si esos dos, que formaban parte de la fuerza de batalla principal del enemigo, desaparecían, existía una posibilidad de victoria para Ratatosk, que estaba en desventaja numérica. Pero en ese momento, Kotori negó con la cabeza. Incluso si eso es cierto, es demasiado peligroso. Dado que besar al nivel Cole es el requisito, entonces eso significaría que Shidou, que está siendo atacado, tiene que aparecer en el campo de batalla. Mu. De hecho, si se pensaba en términos de sentido común, era una estrategia absolutamente imposible. Después de todo, significaba enviar a alguien que debería permanecer escondido directamente en la vanguardia del campo de batalla. Mientras lo decía, Shidou miró a todos con una mirada determinada. Vamos a hacerlo. Si esta es la única. Más bien y sería mejor decir que este método se ajusta más a nuestro estilo. C. Al mismo tiempo, la sensación del beso se desvaneció, la chica que tenía entre sus brazos desapareció en partículas de luz. A partir de ese sentimiento misterioso, Shidou permaneció en ese lugar por un momento. No, no fue sólo eso. Habiendo visto el beso entre Shidou y el nivel Cole, las cercanas nivel Cole se ruborizaron, retorciendo sus cuerpos mientras se agarraban del pecho antes de desaparecer también. La posibilidad de este fenómeno había sido sugerida por María de antemano. Los nivel Cole son una parte de muchos, muchos compuestos de uno. Por lo tanto, el mismo efecto se puede ver en individuos besados e individuos que fueron conscientes de ser besados. Un agujero fatal en el grupo completo, el ejército de muertos vivientes, el nivel Cole. Tener al vulnerable Shidou en el campo de batalla es, por el contrario, la única espada que podría destruir al ejército más fuerte. Empecemos nivel Cole, es hora de que comencemos nuestra cita, guerra. Shidou declaró en un tono tranquilo pero evocador. Entonces, como para provocar al nivel Cole además, extendió sus dedos hacia adelante. Y... No subestimes. Tenemos a... Shidou inyectó el reir Yoku de Gabriel en su voz, acompañado por ese grito imponente. Su poder fue inculcado con poder. Aunque el ser lo aún podía hacerse, el oponente todavía era un espíritu. La habilidad física básica era tan diferente como la distancia entre el cielo y la tierra. El poder de un ángel era indispensable para tratar de atrapar los movimientos rápidos del nivel Cole. Ajajajaja. Vete al infierno. El nivel Cole gritó mientras atacaban a Shidou desde todas las direcciones. El nivel Cole parecía estar ansioso por esta situación inesperada, pero su respuesta aún estaba por llegar. Ciertamente, había sólo un par de labios que Shidou tenía, sería imposible para él responder cuando se los presiona desde tantas direcciones a la vez. Sin embargo... Aniel. Cuando Shidou gritó esos nombres, la humedad en el aire se condensó para formar tres pilares helados detrás de él. Luego, en el momento siguiente, Shidou usó el poder de Aniel para dar a esos pilares helados la misma apariencia que él. Keiji. Enfrentado a esta sorpresa, el nivel Cole que se acercaba a Shidou vaciló. Desde una perspectiva temporal, fue menos de un segundo. Sin embargo, ese fue un tiempo amplio para Shidou, quien ya había fortalecido sus habilidades físicas y reflejos a través de Gabriel. ¡Ay esto es! Luego, las personas que habían presenciado esa escena, se desvanecieron en partículas de luz junto con la que se besó. ¿Qui qué, chicos? El nivel Cole que había sobrevivido debido a la distancia en su formación dejó escapar un rugido. Esta vez, se apresuraron hacia Shidou. Levantando rápidamente sus manos, las páginas del libro flotando se enrollaron en una forma cónica, apuntando sus puntas hacia la dirección de Shidou. De hecho, si ser sellado requería un beso, entonces podrían atacar a una distancia segura. Aunque simple, era una estrategia eficiente. Pero llevando su mano derecha hacia sus labios, hizo un gesto juguetón hacia adelante extendiendo su mano hacia el grupo de nivel Cole a punto de soltar el cono. U. T. C. H. Así es, fue como y un beso volador. O en términos simples, fue un beso soplado. U. 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 Dejando fuera una voz intoxicada, el nivel Cole circundante también desapareció. Quedando en la distancia, el nivel Cole dejó escapar un sonido asustado de I. Ahora bien I. ¿Quién es el próximo? Kiaia. O Tousama. Sin embargo, incluso si parecían ahora una chica débil, seguían siendo una amenaza para otros Wizards y Espíritus. A pesar de que se sentía un poco culpable por intimidarlos, Shidou utilizó el viento de Rafael para alcanzarlos. No te dejaré escapar gatito-chan. Ya fuera el nivel Cole que huía o el nivel Cole atacante, ambos grupos estaban temblando ya que estaban tratando de esconderse en las ruinas o de derribar a su objetivo. Shidou no hizo distinción entre ellos. Les susurró dulces palabras de amor antes de barrer suavemente sus labios. Esa actitud era inigualable contra esos espíritus. Aunque Bandersnatch y otros Wizards estaban tratando de precipitarse desde el cielo después de darse cuenta de esta anomalía, no había nadie que pudiera romper el montaje de Toca y las hermanas Yamai, que estaban a cargo de proteger a Shidou. Poco después, la mayoría de los nivel Cole enviados al suelo para destruir las fortificaciones ya habían desaparecido. Fu con el siguiente campo de batalla como objetivo, Shidou avanzó hacia una zona densa poblada por nivel Cole en el otro lado. Sin embargo en ese momento, Shidou sintió la presencia de alguien acechando detrás de él. Kui. Pensando por un momento, solo hubo un instante de arrepentimiento. Shidou estiró su mano para proteger su espalda. Incluso si un golpe aterrizara, aún podría recuperarse con poder regenerativo de Kamael mientras no fuera una muerte instantánea. Entonces, Shidou tendría que robar sus labios incluso si eso significaba apostar su vida. ¿Eh? En el momento en que Shidou se giró, sus ojos se agrandaron cuando dejó de moverse. El motivo fue simple. Lo que Shidou había supuesto que era un nivel Cole era en realidad la sombra de Yi. Ara, Ara. Que audaz de tu parte, Shidou-san. Con dos ojos de color diferente, la chica tenía una sonrisa encantadora en su rostro. Facebook, Patreon, Twitter e Inner Hard Project Copyright 2015, 2018. Todo el contenido aquí y allá. Capítulo 5. El renacimiento del espíritu. Jaja. Escondido en un callejón desierto, el chico giraba ferozmente sus hombros arriba y abajo. Grandes gotas de sudor le caían desde la frente mientras presionaba contra su brazo sangrante. El chico rechinó con la parte posterior de sus dientes para soportar el dolor mientras lentamente acuclillaba su cuerpo contra la pared. Noi. No hay nada de que preocuparse, mío. Uní comparado a eso, muéstrame tu brazo. Cuando le preguntaron al chico, mío, que también corría hacia el callejón detrás de él, colocó su mano sobre el brazo del chico con una expresión calmada. Luego, cuando la parte envuelta en su mano comenzó a emitir un leve resplandor, el dolor que sentía el brazo del chico desapareció lentamente. Guau y eso es increíble. Acabo de bloquear la herida con reír Yoku. De allí surgió un flujo constante de pasos y búsqueda de voz por el chico y otros. Ah. ¿Quiénes son esas personas? El chico susurró mientras miraba la silueta que brillaba a través de la rendija en el edificio. Es verdad. En este momento, el chico y mío estaban siendo perseguidos por un grupo enigmático. Los motivos de la búsqueda y su verdadera identidad no estaban claros. Sin embargo, mientras el chico y mío iban de compras como de costumbre, de repente aparecieron extranjeros y comenzaron a atacarlos. Era como una escena barata de una película de acción. Mío cerró sus labios, permaneciendo en silencio. El chico inclinó la cabeza con curiosidad. 1. ¿Qué pasa, mío? Probablemente, me están persiguiendo. U. Dentro, había algunas personas que tenía la impresión de haber visto ya. Hemos hablado de esto antes, de las personas que recuerdo haber visto antes mío arrugó las cejas mientras continuaba dolorosamente. Lo siento. Te involucraste por mi culpa. Ella estaba preparado para problemas. Y somos familia. Las manos de mío temblaron un poco por la sorpresa. Luego, ella fuertemente se apoderó de las manos del chico. No había necesidad de palabras. Esta fue la mejor respuesta. El chico asintió levemente, tirando de la mano de mío mientras comenzaban a caminar. De todos modos, primero vamos a la policía. Diremos que fuimos perseguidos por personas peligrosas y que necesitamos protección. No desprecies el estado de derecho de este país. Sin embargo, en ese momento, el chico de repente detuvo sus pies en seco. El motivo era simple. Justo cuando estaban saliendo del callejón, se encontraron con un hombre mientras caminaban. Cabello rubio brillante y rostro delgado, era un occidental vestido de negro. Sin lugar a dudas, él era parte del grupo que estaba persiguiendo al chico antes. Y... Agáchate. Mío dio un paso adelante como para cubrir al chico. Mío. Estará bien, no lo mataré y... Después de decir eso, Mío miró al hombre. Sin embargo, la tensión no duró mucho. Oye, oye, habla en serio. Ustedes fueron los que se encontraron conmigo aquí. Entonces, el hombre comenzó a hablar en japonés fluido. Uh... La respuesta inesperada dejó al chico y Mío momentáneamente aturdidos. Sin embargo, el hombre continuó hablando con voz tranquila. Mío, así que este es el nombre a esta niña. Ah, yo lo elegí. Ese es un muy buen nombre. Luego, mientras el hombre estaba hablando, volvió su atención a Mío. Oye, ahora mismo, ¿eres feliz? Al menos, no tengo ninguna propensión a regocijarme cuando soy perseguida por personas hostiles. N. No, no quise decir eso. ¿Y quieres quedarte con ese chico? Aunque Mío miró al hombre con un poco de vacilación, ella le dio un rápido pero breve asentimiento. Eso es todo. Luego, mientras el hombre dejaba escapar otra respiración profunda, hizo una expresión de pulgar mientras los dirigía al callejón. Por un momento, pensó que era un truco para hacer que disminuyera su precaución. Sin embargo, no pudo detectar el más mínimo grado de hostilidad proveniente de ese hombre. ¿Qú qué quieres decir? No hay tiempo para preguntar eso. Date prisa y sigue adelante. De lo contrario, los encontré. Por ahí. Al momento siguiente, se escuchó un gran grito proveniente de la calle. Acompañados por intensos pasos, tres cazadores se aproximaban. Ah, realmente, no lo dije. El hombre entonces se encogió de hombros exageradamente, colocando su mano sobre su frente mientras agudizaba su mirada y pisoteaba el suelo. Luego, después de pasar al chico y a mío, se abrió de la palma de su mano, golpeando directamente a los perseguidores en el estómago. ¡Caí! Wotman-san, ¿qué? Los perseguidores soltaron una voz dolorida mientras caían al suelo uno por uno. El hombre que se llamaba Wotman se rascó la cabeza como molesto por el problema. Luego, señaló con el pulgar el callejón para instar al chico una vez más. ¡Deprisa! Esa niña mío. Te la dejo a ti, muchacho. Ia, umimi. Ya sea que se tratara de luchas internas o traición, no estaba claro lo que acababa de suceder, pero parecían haber sido salvados. Poco después, el chico agarró la mano de mío y comenzó a correr. Sin embargo, aunque no sabía cuánto tiempo corrieron, de repente sintió la fuerza ejercida por la mano de mío, que de repente tiró del chico hacia atrás. ¡Guau! El repentino freno de emergencia hizo que el cuerpo del chico se balanceara hacia atrás por un latigazo cervical. En ese momento, Pan. Acompañado de un sonido seco, frente al niño. ¿Qué? El chico frunció el ceño. Después de esta acción, varios perseguidores armados con armas aparecieron por el callejón. Y desde la parte posterior del grupo, un hombre muy prominente llegó a la vanguardia. Era un hombre alto que tenía unos 20 años. Se caracterizaba por cabello plateado oscuro y ojos oxidados. Aunque su expresión y comportamiento eran muy amables, su cuerpo emitía una atmósfera extraña que no podía ocultar por completo. He querido verte. Mío dejó escapar una expresión osca. Sin embargo, el hombre no prestó atención a eso y simplemente redirigió su atención al chico. Esta es nuestra primera reunión, no es así. Muchas gracias por proteger nuestro espíritu. Realmente lo aprecio. Por supuesto, hemos preparado un regalo correspondiente a cambio. El hombre dejó escapar una sonrisa ligera mientras hablaba. Al escuchar estas palabras que parecían tratar a una mascota, el chico no pudo evitar levantar la voz. ¿A qué estás jugando? Sin embargo. Regresemos el uno al otro todo al camino correcto. ¿Qué y? Al escuchar lo que el hombre acababa de decir, el chico y mío se quedaron sin aliento por un instante. Bastardo. Si intentas hacer algo con mana, nunca te lo perdonaré. Uh. Entonces esa chica se llama mana. Jaja, parece que mi broma fue útil después de todo. Parece que no fue sin razón que el espíritu cayó en tus manos. Aunque no entendía que algo andaba mal, el hombre se rió abiertamente. Por supuesto, puede haber estado mintiendo sobre secuestrar a mana. Sin embargo, su comportamiento frenético y numerosos subordinados probablemente significaban que no estaba bromeando. Probablemente haya adivinado lo mismo que el chico, mío se adelantó con una expresión osca. Prométeme que si voy contigo, devolverás a mana. Ah, por supuesto. Mío. El chico dejó escapar una voz sorprendida. Sin embargo, mío lentamente se dio la vuelta. Está bien. Originalmente, soy una existencia que no debería haber aparecido aquí. No puedo permitirme poner a mana en peligro por mi culpa. Incluso si fue corto, estaba feliz de estar contigo. Mío sonrió suavemente antes de caminar hacia los hombres. Sin embargo. Espera. Sin vergüenza. Chispas volaron cuando sus balas rebotaban contra la pared. ¿Qué eres tú? Idiota. ¿De verdad crees que estos tipos son dignos de confianza? Incluso si te tienen, no hay garantía de que no nos maten a mí o a mana después. Y... eso es. Mientras sigas aquí conmigo, no podrán echar una mano sobre mana. En cualquier caso, recuperemos a mana mientras también dejamos que mío viva feliz. Esa es la mejor ruta. El chico estaba gritando mientras corría. Mío abrió los ojos con una sensación de alivio. I... un i... Sin embargo, en ese mismo instante. Oh vaya, qué preocupante. No tenía intención de mentir. Desde la esquina de su visión, vio la figura de un hombre sosteniendo una pistola de gran calibre. El niño sintió una sensación escalofriante salir de su pecho. ¿Ah? Después de un solo pulso, el chico entendió que acababa de recibir un disparo. Dolor severo. Las vibraciones transmitidas por todo su cuerpo le hacían imposible respirar. De repente, sus piernas se relajaron cuando colapsó en el acto. Lentamente, lentamente, sintió la sensación de estar empapado por un charco tibio. Pero pronto, incluso esas voces ya no podían ser escuchadas. C. Después de una cantidad incontable de choques de espadas, la luz mágica se dispersó en el aire. Artemisia ligeramente distorsionó sus cejas mientras acudía la lanza láser enviada por Origami. Ciertamente, eres muy capaz. Tú también. Origami respondió a los elogios de Artemisia. Sin embargo, era débilmente consciente de la batalla anterior de que la capacidad de combate a los dos luchadores no era realmente igual. De hecho, la cantidad de poder que Origami tenía a su disposición era asombrosa. Integrar un híbrido entre su vestido astral limitado y ángel con su unidad CR era tal vez algo que nadie más en el mundo aparte de ella era capaz de lograr. Sin embargo, incluso con esa maniobra adicional, Artemisia seguía siendo la dominante en la batalla. Podría haber sido una historia diferente si Origami tuviera pleno acceso a sus poderes espirituales. Desafortunadamente, sería difícil vencer a Artemisia con sus poderes sellados. Sea como fuere, era probable que Artemisia también lo entendiera. Origami también entendió por ahora que ella no podía rivalizar actualmente con Artemisia. Es por eso que, en lugar de intentar matar a Artemisia, las intenciones de Origami mintieron en un frente defensivo destinado a asegurar suficiente tiempo. Así es, como si estuvieras esperando algo. Artemisia echó un rápido vistazo a su entorno para evaluar la situación actual. En los alrededores cercanos, los Wizards y Bandersnatchidem estaban luchando contra Mana y los espíritus Hermit y Zodiac. En medio de esa batalla caótica, Artemisia estaba librando una batalla uno a uno contra Origami, que probablemente se debió a su plan de bloquear el acceso al apoyo de otros magos. No, mientras que es importante suprimir el nodos del enemigo, sólo sería significativo para la parte contraria si se acercan a esto manteniendo la superioridad numérica. Para detener a Artemisia sola, usaban una gran parte de su fuerza militar en la forma de tres espíritus y un Wizard. Desde esa perspectiva, parecía difícilmente rentable. Tu objetivo, ¿qué demonios es? Aunque trató de presionar a Origami con su interrogatorio, la expresión facial de Origami no había cambiado en lo más mínimo. Cuando se trata de Origami, su aspecto más aterrador radica en su astucia más que pura fuerza bruta. Aunque no estaba en peligro de perder si esto continuaba, Artemisia aún quería decidir el resultado lo antes posible. Sin embargo, para hacerlo, necesitaba al menos un ayudante más. La fuerza de la persona no necesita competir con el nivel de habilidad de Origami. Por lo menos, sólo es necesario que una persona corte la ruta de escape de Origami. Fue porque una señal aliada fue confirmada por el sensor que se proyecta en su retina. Mientras prestaba atención a Origami, Artemisia miró hacia el otro lado, donde varios Wizards que pasaban por el campo de batalla vecino se acercaban rápidamente a su ubicación. Mirando las unidades CR que habían equipado, no eran asistentes de DEM. Probablemente, fueron los miembros locales de ASC que se solicitaron. Para ser honestos, su fuerza es escasa cuando se lucha contra los espíritus. Sin embargo, en esta situación tan exigente, los refuerzos eran exactamente lo que ella necesitaba. Justo a tiempo. Este es el segundo oficial ejecutivo de DEM, Artemisia Ashcroft. El número de la señal de llamada es Adeptus 2. Actualmente estoy luchando contra el espíritu. Por favor, ayuden a bloquear la ruta de escape del enemigo. Después de eso, me ocuparé de todo lo demás. Artemisia habló mientras pataleaba contra el cielo para acelerar hacia Origami. Sin embargo... Lo siento, pero no podemos estar a la altura de tus expectativas. Keiri. El repentino estallido dejó a Artemisia momentáneamente aturdida. Las explosiones láser crearon deslumbrantes destellos de luz cuando golpearon el territorio que envolvía el cuerpo de Artemisia. Por supuesto, los proyectiles de artillería disparados por numerosos Wizards no fueron suficientes para ni siquiera arañar el territorio voluntario de Artemisia. Sin embargo, como resultado del ataque inesperado, la atención de Artemisia momentáneamente vaciló. Ese mero momento valió más que el oro para el lado opuesto. Artemisia manipuló su territorio en un instante, ejerciendo una fuerza contra su propio cuerpo para que se doble en un ángulo antinatural. Costillas crujieron. No había duda de que estaban rotas. Sin embargo, fue precisamente por eso que Artemisia evitó el golpe de Origami. No, sería demasiado decir que ella había evitado por completo. El filo de la espada de Origami cortó bellamente el territorio, haciendo que el flanco de Artemisia se separe. Sin embargo, dado que sus órganos internos estaban a salvo, no fue un golpe fatal que la eliminaría de la pelea. Artemisia rápidamente tomó represalias atacando a Origami con su espada láser a rondir. Q. La sangre salpicó el cielo, Origami dejó escapar una voz angustiada mientras Artemisia descaradamente sonreía con la transpiración goteando de su rostro. Un empate. No. Es mía nuestra victoria. En ese instante un extraño objeto había aparecido en el borde de su horizonte. Era una clave. La punta del enorme bastón en forma de llave sobresalía del vacío y hacia la cabeza de Artemisia. Ángel. El ángel llave, Michael. Muy por detrás de Origami, pudo ver la figura del espíritu. Por fin, Artemisia entendió. Tener la atracción de hasta Artemisia, su victoria contra Origami. Michael. Ah, como se esperaba del capitán. Hiciste el juicio correcto y... fuiste de gran ayuda. No es broma, de verdad. El tiempo no retrocederá. Adiós a mi vida de funcionario. Su tímpano tembló por la conversación entre Origami y los miembros de AST. Mientras escuchaba una conversación en el campo de batalla que carecía de tensión, la conciencia de Artemisia se vio abrumada por las oleadas de recuerdos que surgían. C. Bueno, aunque estoy dispuesta a aceptarlo, pero desafortunadamente no sigue siendo este el centro del campo de batalla. I. A. En medio de la guerra caótica, pensó que esta burla sarcástica vendría del nivel col, pero no esperaba que viniera de ella. Detrás de ella, ella estaba acompañada por el reloj gigante Zafkiel. Más bien, era el espíritu genuino, Tokisaki Kurumi. Kurumi, yo. Justo cuando Shidou estaba a punto de hablar, se detuvo a mitad de la frase. No, al contrario de sus propias intenciones, se había detenido a sí mismo. Shidou ya sabía que Kurumi también estaba en el campo de batalla, pero después de ver a Kurumi en persona, el deseo de hablar se acumuló como una montaña. Sin embargo no, fue precisamente por el repentino encuentro con Kurumi que la mente de Shidou se inundó con tantos pensamientos que se atascaron en contra de su habilidad para hablar correctamente. Ara, ara. ¿Fue porque ella había atrapado a Shidou actuando de esa manera? Después de levantar coquetamente las comisuras de sus labios, ella extendió la mano para abrazar el cuello de Shidou. Entonces, ella se acercó fuertemente a él. ¿Qué? Aunque sorprendido, Shidou se calmó de inmediato. Ya que Shidou escuchó un disparo ensordecedor resuena justo detrás de él. Kia. Detrás de su espalda, un nivel call se derrumbó mientras dejaba escapar un grito de muerte. Aparentemente, Kurumi le había disparado al nivel call en la frente usando el arma en su mano. No puede ser demasiado descuidado. Ah ah, gracias Kurumi. Me salvaste, eres una salvavidas. Ufufu, eso es bastante exagerado. Kurumi respondió de una manera en broma. Sin embargo, para Shidou, esas palabras no fueron una exageración en absoluto. Por el contrario, ni siquiera podía transmitir el 1% de los sentimientos que tenía en su mente. No, no es solo por ahora. Desde el principio, me has salvado innumerables veces. Entonces realmente, muchas gracias. No importa qué y quiero decírtelo directamente. Al escuchar lo que Shidou había dicho, Kurumi permaneció en silencio por un tiempo. Sin embargo, inmediatamente se recuperó con una sonrisa revitalizada. Ara, ara, de nada. Entonces, como agradecimiento por eso, ¿puede Shidou santarme su reir Yoku? Eso es un asunto aparte. Ufufu, es una pena. Parece que tendré que cambiar a una manera más enérgica y... ¡Ak! Shidou y Kurumi intercambiaron fuertes gritos cuando patearon contra el suelo o al mismo tiempo. En lugar de caer en un callejón sin salida, en su lugar, ambos se fueron para repeler el ataque entrante liderado por el nivel call. Kurumi disparó un bombardeo consecutivo de balas de sombra en el nivel call. Mientras tanto, Shidou lanzó un beso al nivel call anticipándose al mismo tiempo que les arrebataba los labios. El otro nivel call, que había visto esta escena, se puso rojo de vergüenza antes de desvanecerse. Fui y ajajajaja. ¿Qué es eso? Mirando el método de Shidou de repeler al nivel call, Kurumi se rió de la acción divertida desde lo más profundo de su corazón. Usar un medio para lidiar con el nivel call que puede resurgir sin fin y... Ufufu, entonces esa es la razón por la cual Shidou-san, quien está siendo atacado, se precipitó a la vanguardia. Cuando reconocí por primera vez a Shidou en el campo de batalla, estaba pensando en matarlo yo mismo. Oye, oye. Shidou dejó escapar una sonrisa irónica al escuchar el peligroso discurso de Kurumi, pero no era como si no pudiera entender las intenciones de Kurumi. Hacer innumerables sacrificios para proteger a los demás, era como surcar un campo minado. Incluso si no fuera Kurumi, cualquiera se vería obligado a adoptar un intento de asesinato en esa situación. Sin embargo, Shidou era el mismo a ese respecto. Antes de partir, Kotori le indicó que mantuviera la supervivencia como su primera prioridad. Era como perseguir a dos personas simultáneamente por el agujero del conejo. Aún así, Shidou constantemente se recordó a sí mismo que no debía caer demasiado profundo para alcanzar a Kurumi. Sin embargo, él todavía no podía parar. En este caótico campo de batalla, si perdía la oportunidad de un encuentro milagroso como ese, Shidou pensó que ya no sería capaz de tomar la mano de Kurumi. Shidou resolvió del nivel call de su lado antes de gritar en voz alta hacia Kurumi. Kurumi. Estoy agradecido desde el fondo de mi corazón por salvarme. Gracias a ti los espíritus tampoco se invirtieron. Muchas gracias. Y sin embargo, ¿debería esconderme honestamente ya que Dem está atacando con todas sus fuerzas? No recuerdo haber preguntado en ese sentido. No estoy feliz de que estés salvando mi vida a cambio de tu propia vida. ¿Iyara? Eso es bastante arrogante. Solo quiero el reikyoku de Shidou-san. Además, ¿a cambio de mi vida? Eso me hace sentir que estoy siendo subestimada. ¿Crees que yo, Tokisaki Kurumi, perderé contra Dem? N no, es solo en la práctica que sería una pelea amarga a pesar de actuar duro. Al escuchar a Shidou gritar después de besar al nivel call, Kurumi dejó escapar una impaciente mirada en esa dirección. No pretendas ser valiente. Es honestamente correcto para Shidou-san esperar obedientemente a bordo de esa nave. Después de que esto termine, puedes ser aplastado con lágrimas de gratitud y presentarme tu reikyoku a cambio. En ese caso, ¿eso no solo cambiaría a mi asesino de Dem hacia ti? No dije eso. Voy a cambiar todo con el reikyoku de Shidou-san. Antes de que lo notes, ya será un mundo nuevo. Los espíritus ya no existirán, todo volverá a un mundo tranquilo y pacífico. No hay poder que pueda revisar perfectamente la historia. ¿Crees que los cambios ocurrirán sin problemas? No quiero escuchar eso de alguien que ya ha cambiado la historia con éxito. Cuando lo pones así, maldita sea. Al escuchar a Kurumi citar un ejemplo tan poderoso, Shidou emitió un fuerte lamento. Shidou ya había tenido éxito una vez en cambiar la historia al tomar prestado el poder del ángel de Kurumi Zazkiel. Está bien. La muerte de Shidou-san desaparecerá por sí misma. Entonces, ¿qué más? Hay una razón para estar insatisfecho. Definitivamente habrá insatisfacción. Entonces, ¿qué exactamente? Si no sucedió todo y eso significa que nunca te hubiera conocido. Incluso ese mismo hecho desaparecería, ¿verdad? Al escuchar a Shidou gritar de repente, Kurumi perdió las palabras. Me gustas. No soporto que mi encuentro contigo simplemente se desvanezca. ¿Kui qué estás diciendo, en este momento? ¿Te golpeaste la cabeza? No me di en la cabeza. Estoy muy claro en este momento. De todos modos, Kurumi, tampoco me quieres también. Ay ya. Al escuchar lo que Shidou había dicho, Kurumi solo podía mirar con alarma. Keiji. Por favor, no hables arbitrariamente sobre los sentimientos de los demás. No, no estoy equivocado. ¿Por qué más repites el tiempo más de 200 veces por una persona que no te gusta? Eso fue por el bien de obtener tu reir Yoku. Exactamente el otro día, Shidou experimentó el pasado de Kurumi a través del poder de la décima balayu de Zafkiel. Sin embargo, al mismo tiempo, no fueron solo los motivos de venganza lo que fluyó en la mente de Shidou. Fragmentario pero seguramente eran sus sentimientos hacia Shidou. Los sentimientos apasionados de una joven dorcella que uno rechazaría como algo prohibido para evitar la vergüenza, fueron las consecuencias de esos pensamientos que le transmitieron a Shidou. Y... Kurumi se sonrojó de un rojo brillante como un tomate. Después de retorcerse avergonzada por un breve momento, finalmente ajustó su respiración y miró a Shidou. Incluso si dices la verdad, es terrible decir eso mientras besas a otras mujeres. Lo siento mucho. Por un lado, Shidou se disculpó honestamente, mientras que por el otro intercambiaba un apasionado beso con el nivel col. La nivel col se tambaleó sobre sus pies por un tiempo, pero finalmente gimió un sonido de agua antes de desaparecer en partículas de luz. Kurumi giró en el otro lado mientras dejaba escapar un uf de su nariz. Luego, con la garganta ligeramente temblorosa, apretó el agarre de su ar. ¿Eso no significa que quieres que renuncie a mi objetivo? ¿Dejarme abandonar las muchas vidas que he robado? De ninguna manera. Shidou negó con la cabeza en respuesta. Como dije, he experimentado tus recuerdos. ¿Cómo podría simplemente aconsejarte que te rindas? Entonces, ¿qué piensas hacer? No solo nos oponemos a borrar nuestro encuentro, sino también a no dejar que renuncie a mi objetivo. No importa cómo esté redactado, eso es demasiado contradictorio. Ah, y eso es correcto. Incluso siento que lo que dije fue absurdo pero... Gritó Shidou después de lanzar un beso al nivel col. Ah, este es realmente el último recurso. Para lograr nuestros dos deseos. ¿Uy? Solo para anular solo las cosas malas. Tomar decisiones en el desarrollo de las cosas para cambiar la historia en su forma ideal y... Si eso fuera posible, ¿qué piensas? Shidou alzó su voz a un grito que parecía que se estaba aplastando la garganta. En respuesta, Gourme arrugó las cejas como si no entendiera lo que estaba diciendo. ¿Qú qué estás diciendo Yi? No puedo entender esto en absoluto. ¿Crees que algo así se puede lograr Yi? No lo sé. Al escuchar la afirmación de Shidou, Gourme hizo una mueca osca. Sin embargo, Shidou esperaba tanto y continuó adelante. Eso es seguro. Después de todo, aún no se ha probado. Sin embargo, es una apuesta en la que vale la pena apostar. Entonces, escuchémoslo. Este sueño imposible, ¿qué se puede hacer para lograr esto? Buena pregunta. Primero, sellaré tu reir Yoku. Al escuchar las palabras de Shidou, Gourme solo pudo soltar un suspiro. Realmente no debería haber preguntado. No tiene sentido discutir esto. Esta conversación Shidou continuó sin ninguna preocupación. ¿Cuál es el propósito de eso? Eso no sería diferente de lo que yo misma. Desde la perspectiva de Kurumi, solo puedes detener el nacimiento del espíritu del origen. Sin embargo, si yo fuera, quizás pueda sellar el poder del espíritu del origen Yi. Sellar Yi. Tu plan es sellar el poder del espíritu de origen Yi. Quizás sorprendida por las intenciones de Shidou, Gourme se llenó con una cantidad inusual de confusión en su voz. Después de haber esquivado el peligro por el aliento de un cabello, Shidou contestó asintiendo y diciendo sí. Está bien. Esa persona también es un espíritu. Entonces, ese sería mi trabajo. Aunque al final no sé cuánto reir Yoku tiene, pero déjame y hacer que se enamore. Al escuchar eso, Gourme se quedó momentáneamente aturdida. Shidou continuó avanzando con este impulso. Y entonces. Si sello el espíritu del origen, usaré ese poder Yi para rehacer la historia. La desgracia que le pasa a Kurumi. Entraré en esa carnicería para asegurarme de que esa vida nunca haya sucedido. Después, quiero volver a reunirme contigo. No sólo eso. Es lo mismo para los otros espíritus. Tendiendo una mano a aquellos que necesitan salvación, reparando un error irreversible. Crearé la historia más ideal Yi. ¿Qui qué estás diciendo? Ese tipo de posibilidad de éxito, entonces. ¿Pero no es este llamado espíritu del origen la existencia que se convirtió en la fuente de todos los demás espíritus? Si es así, ella debería tener un poder terrible para que coincida con eso. Entonces, hay una cosa segura. Shidou apuntó su pulgar contra su pecho. Permíteme repetir lo que acabas de decir, Kurumi. Yo soy el único en el mundo. Un humano que ha reescrito la historia. Sin embargo, por el momento, hubo un grito de molestia viniendo del frente. Ah ah ah. No ignores mi existencia, mientras disfrutas de un mundo con sólo dos personas. Las numerosas páginas se reunieron alrededor de un nivel col, rodeando el cuerpo fuertemente como una armadura segura. Ve el Cebu Page. Con sus hombros moviéndose reflexivamente en un instante, Shidou y Kurumi lanzaron una bala y lanzaron un beso al mismo tiempo. Sin embargo, sin embargo, eso era de esperar, la armadura de papel que envolvía el nivel col cubría por completo incluso sus ojos. Ah. En esa posición, ya era demasiado tarde para los dos, incluso si ya lo habían notado de antemano. La velocidad del nivel col era tal que incluso Kurumi no podía evadirlo con su propia destreza física. Kurumi. Ante semejante vista, Kurumi sintió que estaba en cámara lenta. Esto no fue Kurumi usando Zafkiel para acelerar sus propios movimientos. Tampoco fue la velocidad del nivel col en realidad ralentizada. Era sólo una condensación de la conciencia que produce una ilusión tan breve del tiempo instantáneo. Esta fue la llamada linterna giratoria causada por el cerebro, durante el peligro de la muerte, para encontrar una contramedida a través de experiencias pasadas y recuerdos. En este momento, Kurumi estaba en un estado similar. Mientras, su conciencia aún estaba muy clara, el tiempo de reacción de su cuerpo no podía seguir el mismo nivel de conciencia justo cuando estaba a punto de recibir un golpe fatal. A partir de este momento, sería difícil evitar por completo el ataque de nivel col. Mientras no haya sido un golpe fatal, Kurumi aún podría usar la cuarta bala da LED. Sin embargo, si caía un golpe limpio, sería dudoso decir que el nivel col la dejaría hacer eso en lugar de intentar abatirla. Un error de cálculo. Efectivamente, la lucha debería haber sido dejada a los clones mientras el cuerpo principal observaba desde la distancia mientras se ocultaba en su sombra. Pelear sin usar Zafkiel sólo estaría malgastando sus tropas en vano. No, antes de eso, había algo más para reflexionar. Ah, eso es correcto. Era imposible no distraerse con la voz de Shidou. No importa cuán rápido sea el ataque de nivel col, siempre que vuelva a golpearlo en el tiempo de intervalo para recuperarse, ella debería tener suficiente tiempo para volver a cargar una bala de Zafkiel. Habiendo dicho eso, también fue inevitable. Por las palabras de Shidou, una voz y... ¿Qué hizo tambalearse el corazón de Kurumi? Una charla absurda, absurda y sin sentido. Sin embargo, Kurumi pensó para sí misma. Qué maravilloso sería si eso realmente se hiciera realidad. Qué feliz sería confiar ese sueño. Si tuvieras que morir así, por lo menos deberías confiar tu fortaleza a Shidou. En medio de su aguda conciencia, una voz resonó que había leído el corazón de Kurumi. En ese momento. Desde la sombra de Kurumi, un clon de Kurumi que llevaba un parche distintivo surgió y aceptó el golpe recibido del nivel col con su propio cuerpo. Este era el clon de Tokisaki Kurumi de hace cinco años que Kurumi había mantenido vivo durante ese tiempo. Flores de sangre florecieron frente a la visión de Kurumi. La punta de la mano penetrando a Kurumi con parche estaba expuesta frente a su rostro. Yoyi. Finalmente, el tiempo de reacción de su cuerpo alcanzó su momento mental. Una voz atónita se escapó de su garganta. Sin embargo, Kurumi rápidamente recuperó su compostura. Con su cuerpo aún penetrado por la mano del nivel col, Kurumi con parche miró hacia la dirección de Kurumi. Útil, al final y... ¿Verdad? Después de terminar, sonrió con un poco de orgullo. Aunque, esta no era mi intención original, valía la pena mantenerte con vida. Inmediatamente, Kurumi sacó su pistola corta y cortó el nivel col con la cuarta bala. Taled mientras apuntaba sobre el hombro de Kurumi con parche. La bala condensada estalló contra la armadura de papel que rodeaba al nivel col. La inversión de tiempo de la cuarta bala da led convirtió la armadura revestida de hierro en hojas dispersas de papel. De repente, el nivel col completamente indefenso. Al siguiente momento, pareció que Shidou, que corría hacia Kurumi, extendió sus manos hacia el cuello del nivel col y le robó los labios. Y... Después de confirmar la escena, Shidou rápidamente dirigió su atención a Kurumi. ¿Estás bien, Kurumi? Sí. Kurumi respondió mientras miraba el charco de sangre al lado de Kurumi con parche. Shidou, quien lo vio también, estaba lleno de una expresión manchada de dolor. Sin embargo, Kurumi con parche respondió con una sonrisa satisfecha. Yo, por favor y honestamente y confronta tu propio corazón después de terminar, ella colapsó en la sombra. Kurumi, eso. Aunque era un clon sin esperanza, finalmente fue útil antes de morir. Ut, no hay necesidad de decir eso. A mitad de camino, Shidou dejó de hablar. Seguramente, fue porque vio a Kurumi mirando hacia abajo con los labios fuertemente apretados. Kurumi se volvió hacia Shidou por un momento, antes de tomar un ligero aliento para recuperar la compostura. Luego, se volvió hacia Shidou una vez más. Es verdad. Kurumi debe preguntarle. Para verificar si la idea que pasó por su mente cuando se preparaba para la muerte era correcta o no. Para confirmarse a sí misma si podía seguir con lo que Kurumi con parche, la que le había salvado la vida, había dicho. Por supuesto, desde el fondo de mi corazón. Mientras miraba directamente a su línea de visión, Shidou respondió con franqueza. Qué realmente molesto. Él, desde el fondo de su corazón, cree en algo que no se sabe si es o no posible de lograr. E incluso sabiendo que el camino estará lleno de sufrimiento, aún planeaba llevarlo a buen término. Sí, para Shidou, no había ni el más mínimo indicio de vacilación. Y todo era por el bien de un sueño que Kurumi le había contado. Sin duda, incluso antes de decir. Me gustas también. Hey, la competencia entre nosotros. Uh. Al escuchar lo que Kurumi había dicho, Shidou abrió la mirada mientras respondía. ¿Y quién hace enamorar al otro, Ghana? Continuemos el resto de esta conversación después de esta batalla. Shidem es repelido y después de que se evite la amenaza a la vida de Shidou que mis labios se devoren, puede que no sea una mala idea. Y... De verdad, Kurumi... Los ojos de Shidou se abrieron con sorpresa al escuchar lo que se dijo. Al ver esa mirada, Kurumi no pudo evitar casi reírse. De verdad, qué lindo. Uh. No es nada. Bueno, Ufufu, ¿puedes manejar eso Shidou-san? Por supuesto. Después de eso, discutiremos enfrentar al espíritu de origen como un adversario juntos. Después de que Shidou habló con fuerza, extendió su mano hacia Kurumi. Como diciendo, vamos juntos. Fufu. Kurumi dejó escapar el desmayo mientras lentamente levantaba su propia mano hacia la suya. Entonces, en ese momento lágrimas incontrolables se desbordaban de los ojos mientras los gritos incesantes salían de la garganta. Pero tal cosa ni siquiera podría transmitir un solo fragmento del tremendo dolor de Mio. En este momento, ante Mio. En ese momento, el chico recibió un disparo después de intentar escapar después de tomar la mano de Mio. Mio, que estaba abrumada por la ira, la tristeza y la confusión, indiscriminadamente dispersó su reír Yoku sin distinción alguna, lo que posteriormente destruyó su entorno y le permitió huir de la escena. No quedaban heridas en el cuerpo del chico, ya que Mio había utilizado su reír Yoku para cerrar sus heridas. Sin embargo el chico todavía no se despertaba. Ciertamente, con el poder de Mio, podría sanar un cuerpo herido. Sin embargo, era imposible restaurar una vida una vez que se había perdido. ¿Por qué Yipe y por qué? Mio lloró, lloró, no pudo dejar de llorar, hasta el punto de perder la noción del paso del tiempo. Aún así, las lágrimas no se detendrían. Mio estaba extremadamente agradecida con el chico. A Mio le gustaba el chico. Si el chico nunca hubiera encontrado a Mio, nunca estaría donde estaba ahora. El chico le dio un hogar, comida, ropa, además de conocimiento, Mio lo entendía bien. Pero equivocada. Esas cosas ya se habían ido. Ahora que el chico había fallecido, donde ya no puede volver a verse, Mio finalmente lo entendió. Cuán gran existencia era ese chico para su corazón, cuán irreemplazable era para ella. Después de que una persona se había ido, el mundo que una vez fue tan colorido se volvió de un gris teniciento. Incluso los días una vez llenos eran esperanza, todo se había ido. El primer encuentro ocurrió por casualidad. Pero ahora no era una exageración decir que ese chico era la razón de Mio para vivir. Él era todo para ella. Si ella nunca hubiera conocido al chico. Si ella no hubiera confiado tanto en el chico. Si ella hubiera elegido la muerte para ella misma, el chico no podría haber muerto. El arrepentimiento sin sentido giraba en torno a su mente. Mio se mordió el labio hasta que sangraba mientras se peleaba contra su cabello. Ella canalizó su proceso de pensamiento hacia el pensamiento. Con todo el conocimiento que se había acumulado hasta ahora. Usando todas las conjeturas e imaginación derivadas de esas experiencias para encontrar un medio de superar esta desesperación. Sin embargo, sin importar lo mucho que ella pensó, no recibió respuesta. Los seres humanos eran demasiado frágiles. Incluso si hubiera sobrevivido exitosamente en ese momento, siempre y cuando ese chico fuera blanco de ese grupo de hombres, todavía moriría algún día. No, no sólo eso. Los seres humanos eran terriblemente efímeros. Del conocimiento obtenido en libros y su propio entendimiento. A diferencia de Mio, los seres humanos sólo podrían vivir durante unos 100 años en el mejor de los casos. Incluso si se descartaran todos los otros problemas, el chico probablemente moriría antes que Mio. ¿Podría ella tolerar tal hecho? Para ver la sonrisa del chico otra vez. Para poder quedarse con el chico el mayor tiempo posible, ¿qué se debe hacer exactamente? Mio estaba pensando profundamente. Continúa pensando y pensando. Ah. Sin siquiera darse cuenta, sus labios crujieron uno contra el otro, emitiendo una pequeña voz. Es verdad. Mio inseguro apoyó su cuerpo, mirando el sueño tranquilo del chico como expresión. Eso debería ser suficiente. Ella murmuró mientras acariciaba suavemente las mejillas del chico. Sí. Esta fue la respuesta que Mio había alcanzado después de su largo proceso de pensamiento. Entonces, ella presionó sus labios en sus labios. Aunque sus labios se sentían suaves, toda la temperatura corporal se había perdido. Mio cerró los ojos para concentrarse. Era la sensación de alterar el mundo circundante con su mente. Entonces, el cuerpo del chico se transformó en partículas de luz tenues y absorbiéndose lentamente en el cuerpo de Mio. Un. Después de que Mio absorbió completamente el cuerpo del chico, dejó escapar un pequeño suspiro mientras se levantaba al mismo tiempo. Luego, ella acarició suavemente su vientre. Una vez más nacerás. Esta vez nunca morirás. Esta vez nunca estarás roto. El chico que ya murió no volvería a la vida. Luego, usando su propio útero, podría recrear al chico por completo. No, era más que eso. En el proceso de reconstruir su cuerpo en su útero, Mio le otorgaría un poder al chico. El chico volverá a tener su propio cuerpo al tiempo que ganará el poder de un espíritu. Ah, sin embargo, hacer sólo eso no era suficiente. El cuerpo humano todavía era demasiado frágil. Si ella le daba todo de una vez, su cuerpo no podría soportarlo y se autodestruiría. Poco a poco, poco a poco. Primero se tenía que dividir en varios factores antes de entregárselo al chico uno por uno. Entonces, inicialmente, sólo habrá una habilidad para prepararse para eso. Entonces, ella tendría que esparcir las semillas por todo el mundo para que él las obtenga una a una. Mio sólo miraría desde la barrera. Entonces, una vez que el chico obtuviera todo el poder cerca de poseer una vida eterna. Después, será el amante eterno de Mio. Absolutamente no cometeré un error nunca más Mio murmuró mientras acariciaba suavemente su estómago. Así que y por favor espera, Shin. C. Shidou dejó escapar un sonido casi apagado. Sin embargo, eso era de esperar. Después de todo, por su lado, había una mano que no pertenecía a Kurumi que se extendía desde el pecho de Kurumi. Esto no era ni una metáfora ni una broma. Como una flor fresca, una mano blanca se extendía desde el pecho de Kurumi. Mientras veía esta escena con una escena extraña de Dejabu desplegándose, Shidou pensó para sí mismo que ya había visto esto antes. Es verdad. Durante junio. En la azotea de la escuela. La vista era como el momento en que la Kurumi real atacó desde detrás a un clon que también extendió su mano hacia Shidou. Durante un segundo, la mente de Shidou inmediatamente recreó esa escena fatídica. Sin embargo, la Kurumi frente a él en este momento era sin duda la original. Además, la mano que se extendía hacia afuera no parecía la de Kurumi, y dudaba mucho de que hubiera un clon que quisiera pasar usando el pecho del original. Pero si ese fuera el caso y... Mientras parecía un poco tarde para darse cuenta, Kurumi miraba su pecho sin expresión con los ojos bien abiertos como si no entendiera lo que estaba ocurriendo. ¿Qué y es y esto y y? Ah, era como si algo saliera de Kurumi. Ah, Kurumi. Cuando los brazos movieron sus dedos para clavarse afuera, Kurumi dejó escapar un gemido agonizante. Shidou instintivamente gritó su nombre. Sin embargo, el progreso no se detuvo hasta que... Tokisaki Kurumi. Gracias. Fuiste una amiga maravilloso hasta el final. Acompañado por esa voz, eso reveló su apariencia. Final del volumen 17